Comunícate y participa al 7151111 en Nuevo Laredo, en Laredo, Texas al 956-568-6642, correo electrónico radioitv arroba arcanaza punto com, al twitter arroba arcanaza, al facebook de arcanaza internacional, en tune in arcanaza, nuestras páginas www.arcanaza.com y xhnoe punto com. Radio de noche Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros este lunes 1 de mayo del 2017 en el artículo número 70 de Radio de Noche y estamos hoy tocando el tema de comunidad, pero va a haber muchas otras cosas más de que platicar, pero por lo pronto saludamos con mucho gusto al señor gobernador de la hermosa República de las Minas, Texas. Señor Giorgi Mesa, muy buenas noches. ¿Qué tal Arturo? Muy buenas noches, buenas noches a Maggie ahí en el estudio y a toda la gente que nos está escuchando en este gran programa lunes, lunes de inicio de semana, así es de que hay que empezar con el pie derecho y con mucho, con mucha actitud, echarle muchas ganas en México, bueno, estarán festejando o estarán de asueto por el día del trabajo, así es de que, pues qué bueno que están disfrutando su grandioso... Hola señor Giorgi, yo creo que lo perdimos, ahí se nos descalabró. Sí, se nos cayó, pero ahorita viene, ahorita viene el señor Giorgi. Muy bien, gracias, aquí en el estudio está con nosotros Maggie, buenas noches. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Radio de Noche. Y el día de hoy celebramos, ta 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 ta, San José Obrero y Jeremías. El sábado fue día de Santa Catalina de Siena, y el domingo San Jaime y San Amador. Así es que a todos ellos, muchísimas felicidades, hoy aquí también dice que es día del trabajo, creo que hay puente, ¿verdad? En muchas partes. Muy bien, pues felicidades y que sigan disfrutando su día. Así es, que la sigan disfrutando en muchas partes que agarraron puente, que agarraron forma de andar para arriba y para abajo, qué curioso, pero bueno, ni hablar. Qué padre. Cosas que no entiendo yo. Son planeadas. Es que... Yo no lo entiendo. Y ya sabes que vas a tener. Entonces las planeas y disfrutas ese extra día. Muy curioso. Muy bien. Está la señora Celide con nosotros también, señora. Buenas noches. Muy buenas noches, Arturo, Maggie, George, Patita, Anita, cuando llegue, por supuesto, y todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy. No hay nadie de esas personas que usted dijo. No, pues qué bueno, señor. No importa. Igual estamos ansiosos por escuchar. No sé si se escuchó el lunes pasado. Discúlpeme por mi ignorancia y sáqueme de ella, por favor. La novela. No sé si hoy tenemos novela, capítulo, u qué en este programa. Se me olvidó preguntar el viernes. Estuvo muy emocionante el programa y pues no supe qué rollo. Así es que, pues buenas noches y bienvenidos. Y si no hay ninguna de las personas que mencioné, señor, pues cuando vuelvan a escuchar el programa ya sabrán que les di las buenas noches. Y que sean ustedes bienvenidos y que la pasen muy bien. Y aquí estamos para todos ustedes. Muy bien, señor. Sí, no hay nadie. Hoy es primero de mayo y no hay nadie. Está cerrado. Es más, esta es una grabación. Ah, perfecto, señor. Deje recado después del... Del tono. Del bip. Bip. Esto es para todas las personas que en este momento no nos escuchan. Aquí estamos en Radio de Noche. A sus órdenes, puede llamarnos. No, señora, en ninguna, en ninguna telefónica la agarraban, de veras, ¿eh? Bueno, ni en los celulares de esos de que están vencidos sus hijos. Ay, señor, qué bueno, porque la verdad no era mi intención trabajar en esas cosas. Por cierto, les vamos a recomendar, estamos... No, bueno, Maggie, ya terminó lo que va de estas temporadas, la temporada número uno de las chicas del cable. ¿Qué poquitos capítulos hicieron? Bueno, es una temporada de muchos, de muy poquitos capítulos. Esperamos que las dos la hagan pronto, que no se vayan a tardar. Y ahorita les vamos a platicar la ventaja de estas series españolas que ya van varias que vemos y usan mucho lo histórico, lo empatan con la historia de esta serie, de esta novela. Está muy, muy bien hecha. A mí me dejó impresionado la forma en cómo hicieron el... Relacionan todo. Aparte de que relacionan la historia, cómo arreglan la telefónica. Son estos conmutadores de los años veintes, con las telefonistas. Está muy bien ambientado, muy bien armado. Así es de que... Ahí se los platicamos después. Nomás checando, está con nosotros, señor Georgie. Georgie. ¿Sí está? No, no tiene que volver a mandar la llamada, señor. Tuve a bien desconectarlo cuando me metí de metiche. Así es, aunque ya es que no viene usted a las juntas, señora. Ya lo habíamos dicho. Ah, sí, señor. Discúlpeme, eso pasa por... Ya ve, le dije que me saque de la ignorancia, no que me regañe. No, la estoy ubicando, señora. Ah, gracias. Regañar lo hubiera. A ver, ponga la mano. Pau, pau. O sea, eso es regañar. No, señor, la mano no se pone, se me cortan las venas y luego me la amputan. No, 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 son unos manazos, si no le van a pegar con un machete. Pero con esa manita que usted tiene, oiga, el Pau Pau es muy duro. Es un machete, pero con la hoja, no con... O sea, con el canto, con la pura hoja. Gracias, gracias. Muy bien, señor Georgie, cuando entre usted a la llamada, me avisa, por favor, pues a ver que ahí está. Porque yo lo veo aquí electrónicamente, pero... Bueno, ahorita lo checamos. Mientras, aquí en el estudio, aunque vamos a ir al corte en un ratito más y vamos a platicar, pero quiero... Está Odis, Odis García con nosotros. Hola, Odis, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, bien. En el micrófono. Muy buenas noches aquí. Muchas gracias, Maggie. Muchas gracias, Arturo, por brindarnos la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, Odis. No, bienvenida. Ahorita los vas a platicar. Vienen eventos para AEC. Sí, para EJEC. EJEC. A-H-E-S. Bueno, ahorita como quiera que sea, vamos a platicar de este evento. Déjenme decirles, quiero agradecer, ahorita no nos puede escuchar porque está en programa, está nuestro buen amigo Juan el Bebo Garza, el Lobo, está ahorita en su programa de rock de 7 a 10 de la noche en programa de rock en la 107.3. Pues, ay, like it. Pero queremos agradecerle mucho porque gracias a él pudimos resolver el problema, el grave problema de la mezcladora, del mixer. Y la verdad, no hubiera podido ser posible sin su gran ayuda, la verdad fue una gran, gran ayuda. La compañía Behringer, yo no sé qué le pasa, pero la respuesta de Behringer fue, tenemos mucho trabajo. Si nos mandas el aparato a nosotros, siendo de que me mandan un correo diciéndonos que efectivamente el mixer estaba defectuoso. Y queriendo arreglarlo para ver si tenían alguna forma de que lo pudiéramos hacer aquí, la respuesta de la compañía fue, no, tenemos mucho trabajo y si me lo mandas van a ser 30 días y tú vas a pagar el chipper, o sea, una cosa ridícula. Entonces, creo que me sobresalté con el señor este de garantías. ¿Lo iba a mandar al hospital? Digo. Por poco me manda al hospital. Pero sí, la verdad, muy curiosa la forma de trabajar de estos señores. Pero al final, la misma compañía nos dice, llévalo ahí a Guitar Center. Y fue lo que hice, y ahí está Juanito, el Johnny, el Bebo. Y no, 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 con la experiencia que tiene, le pedimos consejo, qué es lo que podíamos hacer. Y por fin ya nos quedamos con este aparato que es el que están escuchando. Pero si no hubiera sido por él y que sepa cómo hacer las cosas y la paciencia que tuvo con nosotros, no hubiera sido posible. Igual a la raza de ahí de Guitar Center que se arrimaron ahí para ver si todo estaba bien, si podían ayudar en algo. Todos, de veras. Entonces, nosotros nos quejamos mucho de lo que es el servicio al cliente aquí en Daredo. Pues ahí, la verdad, es muy agradable trabajar con ellos. La verdad que no te dejan ahí colgado hasta que no ven que ya estás satisfecho. Que ya tienes lo que necesitas. Y sí, cuando venimos y nos quejamos del servicio al cliente y de compañías y de restaurantes y de gente. Igual, pues hay que decir las buenas y es un muy buen ejemplo de atención al público. Felicidades a la tienda, al gerente, a la gente que trabaja ahí. Porque igual Juanito nos atendió de maravilla, pero como les decimos, ahí estaban al pendiente apoyando. Había cosas que tenía que ir el bebo para ir a que lo asistieran también en otras cosas. Y todos, todos, todos en muy, muy buena onda. Muchísimas gracias, era llegar y estábamos pues traumados de que no podía ser que estuviera pasando esto. Pero bueno, muchísimas gracias, les recomendamos hacer negocio localmente. Es increíble que les diga esto, pero es muchísimo mejor localmente que la compañía directamente. Bueno, ya la compañía del Mixer. Sí, la compañía del Mixer, el Behringer. Del Mixer en particular. En particular. Pero en realidad sí te lo resolvieron. Me lo resolvió Guitar Center, el bebo. El bebo. Pero el, pues pueden comprar otras marcas y eso, pero algo les está pasando a Behringer. Porque hay, hay foros cuando suceden estas cosas y van y preguntan si eres el único al que le está pasando. Y no, hay mucha gente que está batallando con, con estos nuevos Mixers. Porque lo que quiere uno es que la señal vaya y venga de la computadora. Y ahora resulta ser que necesitas usar un aparato aparte del USB de la computadora. Pero bueno, X. El caso es de que Behringer pudiera estar un poquito más al tanto de este detalle con el que están saliendo sus, sus mezcladoras. Y entrenar al personal que tienen contestando ya sea los correos o el chat o el teléfono. Que por cierto, el teléfono no lo encuentras en ningún lado. Hasta que no te contestan un correo electrónico. Te dan el teléfono. Te dicen, bueno, si quieres también puedes marcar este número. Como que a ver cómo te va con el chavito que está ahí. Porque sí te lo dan así como que muy, muy apenitas. Pues ahí está. Muchísimas gracias. Y como le contaba ahorita la señora Celide, esta serie de Cable Girls. Las niñas del cable. Qué raro que le digan cable cuando en realidad pues es teléfono, ¿verdad? Pero ellas usaban un cable. Son muchos cables para conectar las llamadas. Pero ya saben, son muchas historias alrededor de este pedazo de historia. Es la llegada de los teléfonos a España ahí en los años 20. Y se cruza con un pedazo de la historia en donde pues hacen la primera llamada interoceánica entre el presidente de los Estados Unidos y el rey de España. Así es. El presidente de Estados Unidos en los años 20 era... ¿Kulich? ¿Kulich? Sí, dijérame. Sí, Kulich. Y Enrique, el rey. Y lo hacen y si tú consultas la historia, van pasando. Van pasando por la historia. Y la verdad es muy interesante irte paseando con ellos ahí. Hay acción, amor, desamor. Mafia, traición. La señora de la casa de prostitución, que es la buena. Policías corruptos. Ah, sí, muy corruptos. Está como que completita. Muy bien ambientada. Estás completamente en esa época. No, a mí me dejó pasmado el hecho de ver cómo está ambientada la telefónica. Y le digo a Maggie, los aparatos que usaban las telefonistas, que se descansaban en el pecho, es como un cuernito, que es en donde ellas están hablando. Y unos, los audífonos de Baquelita, Baquelita, algo así, estaban en perfectas condiciones. O sea, los hicieron para la serie. No se los encontraron ahí en, ¿cómo se llama? En el Vintage Star, en la pulga. Sí, ya ves que ellos tienen muchas veces. El closet. El closet ahí de todo lo que. No, todo se ve que está recién construido. Y armado. Y armado. Muy bien, se los recomendamos mucho. Nosotros lo encontramos en Netflix. Está en Netflix. Está en Netflix. Es original de Netflix, ¿verdad? Y está doblada. O sea, la puedes escuchar en francés, en portugués, en italiano, en inglés. Eso es lo más interesante. Pero lo más importante es que también es español. Está en español y obviamente las letritas que tú quieras. Pero cuando ponen los créditos, vienen los créditos de las personas que participaron en el doblaje. Sí, porque. En cada idioma. Que lo empezamos a ver en inglés. Sí, estábamos escuchándolo en inglés y leyéndolo en inglés. Y imagino que no, o sea. Pues estaba doblada. Estaba doblada. Entonces ya fuimos a checar y está en francés, en alemán, en portugués, inglés y español. Y en turco. Sí, en turco. Entonces están todos los equipos que participaron para el doblaje de la serie. Muy buena. Me imagino yo que va a tener mucho éxito. Lo va a ver mucha gente. Y ya sabes, al ratito vas a comprar los derechos. Ah, sí, ya lo veremos. Ya lo veremos acá. Ya lo veremos. Muy bien. Otro intento, señor Georgie, ¿está con nosotros? No. Señora Salide, ¿le puede dar un cocote a su marido? Déjenme ver. ¿Ya también se cayó Salide? Parece que sí. No, yo aquí sigo, pero Jorge necesita otra vez la llamada. Y si llama a él, se va a cortar. Sí, no, no. Ahí va. Yo lo tengo electrónicamente, pero ahí va. No, y yo también lo veo, pero nadie lo escucha. Ahí va, ahí va. Otra vez. A ver si él oye y contesta. Es que fíjate que está en amarillo. No está colectado. Ahí va. ¿Sabe qué necesita ser, señor Georgie, colgar? Necesita colgar usted. Ahí está. Claro que sí. Ya la mandé, señor. Si me sigo esperando, me da la noche. No, ya está aquí con nosotros, señor Georgie. Un gustazo tenerlo aquí con nosotros. Mientras, mire, fíjese, vamos a ir. A el corte. A el corte. Y regresamos ya para platicar con Odis, porque tiene muchas cosas que hacer. Vamos, corte y regresamos. Vamos. Vamos. Vas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Uy, apenas mandando un mail. Ajá, seguro estás chateando. Ay, no se te va una. Pero ya hiciste tu declaración anual, ¿verdad? No. Ay, no. A ver, abre la página del SAT. Ok. Vete a donde dice declaraciones. Ingresa los datos que te piden y al final te dicen cuánto te van a regresar. ¿Y ya? Sí, y ya. Ya vente, que solo faltas tú. Como ella, también tú puedes presentar la declaración. SAT. Más fácil, más rápido. ¿Por qué no te inscribiste a la página de juegos? Porque me preguntan datos sobre mi familia y dónde estudio. Y mi mamá dice que esos datos son privados y no se los de cualquiera. ¡Claro! Proteger nuestra información también es cosa de niñas y niños. Yo por eso participaré en el concurso para ser comisionada infantil y formar parte del pleno Niñas y Niños del INAI. Yo también quiero participar. Entro a la página www.inai.org.mx y busco las bases. ¡Sí! El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y el Sistema Nacional de Transparencia, te invitan. En la Ciudad de México hay historias que cuentan. Cada día entre todos construimos un país mejor. Con la modernización de accesos urbanos que conectan con Pachuca, Puebla, Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, el camino es más rápido y mejor. Habla Gabriel Martínez, conductor de transporte de pasajeros. Ya con la autopista llevo con más seguridad a mis pasajeros. Infórmate en www.gov.mx-sct. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. ¡Regresamos! ¡Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche! En Laredo, Texas, solo un lugar puede brindarte la mejor experiencia en todos los sentidos. Salón Chapa, donde tu evento se vuelve inolvidable. La mejor iluminación, el mejor sonido, el mejor ambiente, solo en Salón Chapa. 5904 West, Laredo, Texas. Visítanos de 10 de la mañana a 7 de la tarde o llama al 956-237-8482. Los mejores eventos solo en Salón Chapa. Recuérdalo, comunícate y participa al 715-1111 en Nuevo Laredo. En Laredo, Texas al 956-568-6642. Correo electrónico radioitv arroba arcanaza punto com. Al Twitter arroba arcanaza. Al Facebook de Arcanaza Internacional. En TuneIn, Arcanaza. Nuestras páginas, www.arcanaza.com y xhnoe.com. Radio de Noche Muchísimas gracias, ya estamos de regreso. Le agradecemos a don Arturo Miles. Arturo, mi tocayito está ahí en Estéreo 91 en controles. Muchísimas gracias, tocayo, muy agradecidos. Y bueno, qué bueno, ya está el señor Georgie aquí con nosotros. Ya está la señora Celide y ahorita vamos a platicar aquí con Odis de AEC. AEC. A-H-E-C. 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 Ahora sí, Odis, platícanos. Este es, ¿qué es? ¿De qué se trata? Bueno, primero que nada, le doy las gracias otra vez de parte de nuestra directora, Miss Yuli Bazán. Gracias. Y venimos a invitar a la comunidad de ambos Laredos a que aprendan un poquito del lupus, el lupus eritematoso. Ajá. Que es un reumatólogo local para que nos dé una plática acerca del lupus, los signos y síntomas de esta enfermedad. Esta conferencia será este miércoles 3 de mayo. Va a ser en UT Health Regional Campus que se encuentra en 1937 East Bustamante Street. Y va a ser a partir de las 11.45 AM a las 12, vamos a tener a Miss Rebeca Sios, va a dar un testimonio, ya que ella presenta esta enfermedad y nos va a platicar un poquito cómo ha estado lidiando con la enfermedad y nos va a dar un testimonio. Es una historia de éxito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Saludos, saludos a Rebeca. Sí, es una, este, ella es aquí, es local y es una enfermedad que existe aquí localmente, pero muy poquito se habla de ella. Sí, no sabemos nada. Y el doctor viene precisamente a platicar de todos los síntomas y todo lo que se pudiera hacer si llegaras a presentar algún signo o algún síntoma, porque me imagino que se ha de confundir con muchas cosas. Sí, sí, se confunde con muchas cosas. De hecho, el lupus se conoce como, bueno, lo voy a platicar poquito, pero nada más para que… Para tener una idea. Una idea, ¿verdad? El lupus eritematoso sistemático, como comúnmente lo conocemos, es una enfermedad autoinmunitaria y ataca por error al tejido sano, ¿verdad? Sí. Este, los lugares más frecuentes donde ataca viene siendo la piel, las articulaciones, riñones, cerebro, y no se sabe una causa en sí que lo ocasiona lupus. Y, lamentablemente, afecta con más frecuencia a las mujeres entre los 15 y 44 años de edad y, este… De veras, más a la mujer. Más a la mujer. Y, este, a esta enfermedad se le identifica mucho una mariposa. ¿Por qué? Porque a la mujer se le hace como… Como una antifaz, ¿verdad? Como una antifaz, ajá. Como una antifaz. Muy bien. ¿No tiene costo? No, esta conferencia no tiene costo alguno. De hecho, este, a las, a los counselors, a los trabajadores sociales, a médicos, enfermeras, se les puede dar créditos. Pero, al público en general que quiera, que quiera aprender un poquito más de lupus, es, es gratuito. Gratuito para la comunidad. Y, ¿en dónde va a ser? Este, va a ser en UT. UT Health Regional Campus, ok. En la dirección es 1937 East Bustamante Street. Es el edificio que está entre Laredo Medical Center y Specialty Hospital, que mucha gente lo conoce como el edificio del reloj grandote. Ah, ok, ya, 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 ya. Llegas por Saunders, ¿verdad? Sí, puedo entrar por Saunders. Y ahí está, sí está bien bonito ese edificio. Y ahí está, en un ladito está mi clinic. Oye, sí, qué bonito dejaron Gateway. Me gustó. Ahí, ahí dimos la vuelta. Muy bien. Este, aquí lo vamos a estar repitiendo, aunque ya es este miércoles, mayo 3, este miércoles, les vamos a seguir repitiendo para que no dejen, para que no dejen de ir. Y también les voy a invitar a otra conferencia, pero esta es de salud mental y vamos a hablar sobre también el abuso de sustancias. Es un simposium. Este va a ser el próximo miércoles 10 de mayo. Este va a ser en Texas A&M International University. Ajá. Y va a haber diferentes ponentes sobre diferentes temas como el desorden bipolar en diferentes etapas de la vida, los signos y síntomas de lo que es salud mental, este, ansiedad social. Vamos a estar hablando de cáncer y cómo el cáncer afecta también la salud mental, tanto del paciente como las personas que, que la familia o las personas que viven cerca de, de este paciente, este, va a estar muy bueno este simposium. Igual, es este, abierto a la comunidad en general. Ajá. Y va a ser ahí en, en, en Chamiú, este miércoles 10 de, de mayo, de 8 a 5 de la tarde. Este eres tú o quién, Oda García. Sí, soy yo. De veras. Sí. Oda, Odita va a dar, eh, Cancer and Mental Health, 415 a 445. Cancer and Mental Health. Cancer and Mental Health. Cómo el cáncer afecta la salud mental en el paciente. De veras. Sí. Qué bueno. Ok. Y este sí está más dirigida al área médica, ¿verdad? Sí, aquí, en este, eh, tipo, es, no es el primer año que se hace, se ha hecho ya por 14 años este simposium y trabaja, EIGE, junto con Tammy Yu, Methodist Healthcare Ministries, eh, el Departamento de Salud de Texas, y West Care, y este, todos los años tratan de traer los temas más, este, que, que tienen, tienen, la comunidad tiene más, este, inquietud de que aprender para saber en estos, este, casos de salud mental. Ajá. Ajá. Entonces, este, va a estar muy bueno. Sí, se les recomienda a la gente que vaya. Pueden ir estudiantes que, eh, que quieran, que estén aprendiendo algo relacionado con salud, pero no nada más está abierto a la gente, a la población médica, ¿verdad? También. A la comunidad en general. A la comunidad en general. Social anxiety. Sí. ¿Cómo crees? Sí. Ansiedad social. Ansiedad social. Sí, fíjese que muchas veces nosotros confundimos lo que es, que decimos, ay, tengo mucho estrés, mucho estrés, pero en sí, este. Esa ansiedad. Esa ansiedad, porque el estrés ya son eventos que ya pasaron. Y es cuando te pega. Y es cuando te pega, pero la ansiedad es cuando, por ejemplo, te dicen, ay, vas a preparar una conferencia, y te estás preocupando por cómo me va a salir, si va a ir mucha gente, todo eso, pero pues no es estrés, es ansiedad. Oye, es cuando pides tu bolsita de papel y empiezas a respirar para hiperventilar. Sí, sí, sí. Y te voy a mandar la conferencia. El otro día le dije a May, estoy con ansiedad, dame una bolsita de papel. No, tengo como 15 bolsas, como que muy seguido te van a dar, ¿verdad? O sea, está interesantísimo, synthetic marijuana, what a Google search doesn't tell you. Sí, vamos a ver. Lo que no te encuentras en el Google, aquí te lo van a platicar. Sí, vamos a tener un tema de que va a hablar de la marihuana sintética, y como dice usted, lo que Google... Una pregunta, o sea, que de veras, de veras, tiene necesidad de hacer cosas sintéticas que, bueno, es que dice, ¿no?, como que la marihuana no va a ser muy cara, como para que la anden haciendo de mentiras, ¿no? O sea, uy, quién sabe, pero da coraje, ¿eh? Sí, la verdad. Da coraje que anden haciendo eso. Este, oye, what comes first, addiction or mental health? Primero, adicción. Sí, qué viene primero, la adicción o la salud mental, ya sea, muchas veces decimos, estamos deprimidos y viene la adicción, pero, o si no la adicción, y entonces va a estar interesante también ese tema. Como que, qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Más o menos, sí. Ok, y esta, esta es hasta mayo 10, ya se pueden registrar. Sí, ya se pueden, este, registrar. Ajá. Tenemos nuestra página de Facebook. Sí. Y, este, ahí van, ahí encuentran, este, los eventos de nuestra, de nuestra agencia de AIGEC y vienen los dos, tanto el de lupus como el de mental health. Y, es, o si no, pueden hablarnos a nuestra oficina, 956-712-0037, con gusto, este, les damos, les podemos mandar por correo electrónico la, la forma de registro. Recomendables, todo el mundo puede ir, pero recomendables, enfermeras, trabajadores sociales, oficiales de, ¿cómo se llama? Probation en inglés. Oficiales de, bueno, de probation. Estamos en el, estamos en la, en la frontera. Estamos en la frontera. Counselors, consejeros, non-cius, ¿qué es? Non-ci-i-us, ceus, ceus, non-cius. Los ceus vienen siendo, este, los créditos que se les, que, por ejemplo, un médico o una enfermera necesita en su licencia, y alguien que no necesite. Que no necesite los créditos igual puede ir. Puede ir, ajá. Veteranos, promotoras, sanitarians, students, muy bien. Probation, más respuesta de que de, probation officer? Sí. Ah, de libertad condicional. Libertad condicional, ok. Y, y nos platicas igual, o sea, el Methodist, que le tenemos un cariño bárbaro al sistema de ministerio de Metodista, a la Universidad, Texas A&M International University, Texas Health and Human Services, que este es el del estado, y West Care. West Care. Y, 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 yo creo que así se les va a quedar más, y bueno que este hombre que no pueda decir cómo es, hombre. Este, este es el miércoles, mayo diez, de ocho de la mañana a cinco de la tarde, les queda muchísimo tiempo para salir e ir a comer con la mamá, celebrar, y llevar. De hecho, se les va a dar comida ese día. Pero igual, igual nosotros aquí en Estados Unidos es el domingo, ¿no? Cuando se celebra el Día de la Madre. Bueno, los que tengan madre mexicana, todavía tienen chanza. Y, muy bien. Thank you. Aquí lo vamos a dejar también. Una, una pregunta. Tienes varias cosas aquí, ya, ya, ya te encontré en Facebook, Area Health Education Center. Y hay varias cosas también para los jóvenes, ¿verdad? En, en verano. Sí, tenemos este, todos los años, AHEAC da campamentos de veranos para los jóvenes que están en high school. Nuestros campamentos de veranos, este, van enfocados en el área de salud para los muchachos de high school. Y tenemos un campamento que se llama Minicamp, que viene siendo para estudiantes de cuarto y quinto grado. Y estos van enfocados en matemáticas y ciencias. Están muy bonitos los, los campamentos, no es de estar, este, con el libro estudiando, es, este, actividades, hands-on activities. Y, este, se divierten mucho, muchas manualidades. Ay, qué bueno. Si hay que empezar a ver ya porque ya viene el verano. Sí, sí, este, aquí también, ahí en la página pueden encontrar información. Sí, ahorita la vamos a compartir para que vean todos los eventos. Aquí hay, son, son los mismos, pero diferentes fechas o son diferentes campamentos? Son diferentes, por ejemplo, el de, el que le mencioné ahorita, el Mini Academy. Ajá. Ese viene siendo del 19 al 23 de junio. Sí. Esto, los campamentos tienen un horario de 9 a 2 de la tarde y igual es en el, en el UT Health Regional Campus. Ahí es donde van a ser los, los campamentos. ¿Dónde es UT? Sí. Ahí mismo, en el edificio del reloj. Ah, donde mismo, en el reloj, ok. All right, Laredo Corner with Bartlett. Sí. Este está padre. Sí, él tiene muchísimas cosas. Para calificar al estudiante necesita tener, ah, muy bien. O sea, necesita tener buenos grados. Sí, tienen que, este, llenan una solicitud y luego tienen que enviarnos su, su calificación más actual. Sí. Y, este, tienen que tener un mínimo de, de ochenta. Muy bien, muy bien, que lo aprovechen. Que lo aprovechen. Y el otro, el otro campamento es de ciencia y matemáticas. Sí, este, ya viene siendo el que se le dice Junior Academy. Este es para estudiantes que estén cursando actualmente el sexto y séptimo grado de primaria. Ajá. Y igual, es, este, del doce al dieciséis de junio, de nueve a dos de la tarde en UT, en el campus de UT. Y la misma, este, para registrarse se requiere que llenen su forma y nos envíen su, su calificación más actual. Excelente. Sí, necesitan mandar una copia de la report card. Sí. Eh, qué bueno, para que lo, para que lo aprovechen y que no sea nada más uno de ir a cuidar niños, no, que vayan y aprovechen lo que les. Es una semana muy, 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 muy divertida para ellos. Excelente, muy bien. Pues, muy bien, Ori. La, la del lupus es el miércoles mayo tres, esta es la más próxima. Sí, este miércoles. En UT. En UT regional campus. Está muy interesante. Y es en la mañana. Yo voy a ir. Claro que sí. Deberías ir a todas. A ver si, a ver si me dejan salir. A ver, venga para acá, aquí se queda, lo vamos a, lo vamos a dejar para estudiarlo. Vamos a dejar aquí ya, señor, porque. Muy bien, pues, como quiera nos vamos a quedar con todo, Ori, para seguirlos invitando y seguirlos recordando, este, y sí, sí tenemos chanza, claro que sí nos damos ahí la, la vuelta. Claro, claro que sí. Muchas gracias por el espacio. No, ya saben. A la comunidad de ambos Laredos, esperamos, este, les guste cualquiera de estas invitaciones y si conocen o se sabe de alguien que se vea beneficiado con estas conferencias, bienvenidos. Así es. Y, Magui, tienes, ya la encontraste y pones de la liga para la página de ellos, ¿verdad? Sí, ya está la liga de Facebook para que vean todos los eventos que hay. Ya, así es también, es más fácil. Gracias, Ori. Muchas gracias. Bienvenida, ya saben, saludos a todos allá, a Ike. Ike. Y bienvenido. Sí. Bien, qué bueno que veas, das la vuelta y después cuando haya aquí taller de niños, te invitamos para que vengas, ¿ok? Para ver ovnis. Muchísimas gracias. Bueno, regresamos, estamos acá también con la señora Celide. Señora, ¿tiene usted algo para verano? ¿Algo para verano, señor? ¿Actividades, dice usted? Actividades. Pues sí, nosotros vamos a tener los cursos de verano que salen, obviamente, para todos aquellos niños que requieren ponerse al día en el distrito escolar. Vamos a tener para los niños chiquitos, para los niños migrantes, vamos a tener para todos los grados, lectura, matemáticas y escritura, señor. Se les van a dar libros. Va a estar muy, muy bien para ponerlos al corriente en caso de que los niños no anden muy bien, no anden muy bien en esas áreas de lectura y escritura y matemáticas. La idea es que, pues el verano, aparte de que sea una, un periodo de relax y diversión. No, que se aproveche. Que también les ayude a ellos un poquito a mejorar, digamos. Sí, aprovecharlo. Sí, sí, yo creo que esta ocasión lo que se tiene planeado es mucho de lo que usted platicaba sobre ciertos programas de computadora que los niños creen que están jugando y lo que están haciendo realmente es, pues, aprendiendo. Así es, ahí la verdad me da mucho gusto verlos, que ellos creen que están haciendo lo que ellos quieren y en realidad están haciendo lo que uno quiere, pero ya después sí lo ven y digo, ves, eso que acabas de hacer es, estás aprendiendo a planear por adelantado y ya lo ven, ya lo entienden y eso nos da, nos da mucho gusto. Ayuda mucho. Sí, gracias a don Arturo, don Arturo Miles dice, hablaron para preguntar qué serie era, la que, de la que estábamos platicando y se llama Cable Girl, Cable Girls, no sé si haya traducción al español, pero es Cable Girl y está muy buena, se la recomendamos, ahí está en Netflix. Gracias por hablar, sorry, me mandó el mensaje mi tocayo, Arturo, pero no vi que estaba, que estaba en la línea, discúlpeme, pero ahí está el dato, se la recomiendo mucho, está muy buena, va a ver, vea, si la veis, la encuentras, vea cómo sitúan el lugar en los años 20, los carros, la vestimenta, todos los detalles de los salones en donde se dan las escenas, el estado en España, cómo está de lo de la tremenda corrupción con la policía, gangsters, no, una bola de cosas, inclusive se meten también con el espionaje industrial, robándose patentes, no hombre, está bien interesante, muy, muy bien puesta en el lugar, ya tienen rato, eh, haciendo buenas series y les digo, oye, pues no, no, no tienen otros artistas, son los mismos, pero le voy a decir, reconoce usted a los artistas de las otras series y en dos capítulos se olvida de la otra serie porque estos ya se, ya se metieron en el, en, en, en su papel de, de lo que están haciendo en esta serie, está muy bien, a mí me gustó mucho y quién sabe qué más vendrá. Gracias señora, me da gusto también que haya eventos para estos niños y bueno, usted siempre se enfoca más a que también que sean, a que se preparen a los papás, hay, hay que ver a ver si ellos tienen. Pues nosotros hoy preparamos señor precisamente para que pues jóvenes y adultos se ayuden, digamos que los papás ayuden, muchas veces nosotros queremos que los niños elijan una carrera o que se dediquen a hacer algo en particular y a veces ni siquiera saben exactamente qué es lo que, lo que quieren hacer, así es que bueno, pues nosotros podemos darles seis consejos el día de hoy señor para saber qué estudiar, qué es lo que quieren hacer, porque pues el verano va a ser una temporada de reflexión para los que ya terminaron y que tienen que tomar decisiones y no las han tomado todavía, van a tener todavía oportunidad, pero pues tienen, tienen que pensarlo porque una vez que estás fuera de la high school y no sigues estudiando y regresar es bien difícil señor. Así es, pues ojalá de veras encuentre la manera de entrarles y que no sé, que estén en ese momento con su chispa de entendimiento y que digan, oye, bueno, pues sí, déjame ver, ¿verdad? A ver si entiendo algo. A mí me ha tocado que vas a una plática y no esperas nada y resulta ser muy interesante y de ahí le sigues y bueno, aprendes algo. Ojalá así se den ellos la oportunidad de poder saber un poquito más y ayudar a los niños. Al menos, nos lo platicó usted una vez, al menos no ser las personas que les están negando oportunidades a los niños. Así es, señor. Porque bueno, la verdad es que yo estoy sorprendida. Bueno, primero bien contenta, señor, porque no sé si usted escuchó que hay un chiquillo del distrito escolar que sacó el primer lugar, salió muy destacado entre todos los alumnos y él hizo un muchacho que es hijo de padres migrantes, por cierto, y el muchacho sacó muy buenas calificaciones, excelentes calificaciones y se aventó a pedir aceptación en 20 universidades, señor, de las cuales 18 le contestaron. Que sí. Y entre las 18, señor, estaba Harvard, Yale, Berkeley, y no me acuerdo cuáles son de las más importantes. Las que sean, qué bárbaro. Exactamente, señor. Levantando ahí, como no me dio también mucho gusto, hacen un artículo de un astronauta mexicano y efectivamente también viene de raíces muy humildes, nunca dejó de trabajar para poder llegar hasta donde él quería, aplicó 18 veces para la NASA hasta que no entró y ya salió al espacio. O sea, muy buenas historias, eso le da empuje a toda la gente que está tratando de hacer algo y todos ellos te dicen que lo único es no rajarse. Y es difícil, señor, no rajarse es bien difícil. Ah, no, lo más fácil es decir, no, sabes que vamos a otra cosa. Pues mire, más que nada es justificarse en que pues ya lo intenté, pero no se pudo. Entiende, ya me dijeron que no, no seas necia, le vas a caer gordo al señor. Sí, no, no, es lo más fácil, dejar las cosas así, intentar otras cosas. Y eso es lo mejor que te pueda ir, dejar algo que ya crees tú que no puedes e intentar otra cosa, es lo mejor. Pero ya de plano, no, yo ya lo intenté, no se pudo, bueno, ya, aquí estoy y lo que caiga. No, señor, yo soy un buen ejemplo de eso, que desde hace 11 años que llegué aquí a Laredo, he buscado la forma de certificarme y vea cómo después de tanto tiempo simplemente alguien llega y me dice, es bien fácil, abre esta puerta, o sea, imagínese. Es que es, bueno, alguien ha dicho también el hecho de que es el tiempo, ¿no? Hay tiempos exactos y parece ser que, no sé si hay, si esté probado eso de que se dan oportunidades a cualquier persona muy fácil y se desaprovechan. Entonces probablemente ya en la, en cuanto lo vas a necesitar, se te aparece esa oportunidad, abres la puerta y ahí estás. A nosotros nos ha tocado decir, mira, ¿qué tal? Bueno, nosotros te podemos decir, cuando se nos dio la oportunidad de estar en un lugar exacto para lo que necesitábamos hacer de Arcanasa, inmediatamente desde que entramos dijimos, qué lástima, esto hubiera pasado dentro de cinco años y otra cosa hubiera sido. Entonces, entramos en un momento en que no se podía hacer nada y, y no es que desaproveches la, la oportunidad, es que no están las cosas para eso. No era su momento. No era el momento. No era el momento. No era el momento adecuado. Exacto. Y en ese, fíjese que en ese sentido van, pues, los seis consejos que hoy sacamos para los jóvenes que están terminando la preparatoria y este, y los papás, ¿verdad? Sí. Pero creo, señor, que nos vamos a un pequeño corte comercial y podemos seguir platicando si usted así lo requiere. Pues, le falta un minuto. Lo requiere. Pero. ¿Puede platicar un minuto? ¿Puede platicar un minuto de qué? Puede platicar un minuto de cómo le fue hoy. ¿Cómo se, cómo se esponja una galleta? ¿A las galletas también se les ponen rexal? Pues, yo no sé cómo se esponjan, señor, pero absorben bien rico la leche cuando usted se las va a comer así chopeaditas. No, no, esas son ustedes. Yo, eso de chopear. Arturo no chopea. ¿Tú no chopeas? Claro que no, señora. Yo te he visto comer chopitas, ¿cómo no? No, a las sopas, pero no andar agarrando pan y chopearlo, claro que no. No, señora, mi pájaro es de otros. La concha la chopea. ¿Quién era el autor? Yo lo vi chopear. Dijo, hay pájaros que cruzan el pantano y no manchan sus alas. Plumaje. Su plumaje. Su plumaje. Mi pájaro es de esos. Dicho esto, ahora sí le pedimos a mi tocallito Arturo allá en Estéreo 91. Si nos lleva al corte y regresamos, ahorita venimos. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. X-H-N-O-E-F-M-F-M-F-M-F-M-F-M-F-M-F-M. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. ¿Te interesa el campo? ¿Estás desarrollando una propuesta para volverlo más sustentable? Participa en el Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria. El primer lugar obtendrá 50.000 pesos y la publicación de su trabajo. Informes en el 5036-0000, extensión 55081. Fecha límite, 18 de julio. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Sustentable y la Soberanía Alimentaria te invita. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Cada día entre todos construimos un país mejor. Hemos apoyado con más de 450.000 millones de pesos en créditos para emprendedores, más que en cualquier otro sexenio durante los primeros cuatro años de gobierno. Habla Diego Reyes, emprendedor. Estamos muy agradecidos con el gobierno por el apoyo que nos dieron. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Ey tú! ¡Sí, tú! El del celular. ¿Por qué estás haciendo fila? Ya no batalles. Descárgala Yo en el ED y paga tu impuesto predial. Es muy fácil y sencillo. Solo tienes que ingresar tus datos, pagar y listo. Con Yo en el ED todo es más fácil. Gobierno de Nuevo Laredo. Más modernidad. Despacho Contable Chapa Mejorada, ubicado en Reynosa 1212, presenta Maravillas de la Historia, de Tenoch a la Fecha, con Enrique Chapa Mejorada. En esta edición nos maravillamos con los aztecas y sus leyes. Las leyes eran muy severas. Como en otras culturas antiguas, los castigos eran diferentes, según fuera el delito y el rango de quien lo cometía. Generalmente el castigo era más duro si quien había cometido el delito era un funcionario o noble importante. Existía la pena de muerte para los delitos de asesinato, traición, aborto, incesto, violación, robo con fractura y adulterio. En este último caso se procedía a la lapidación, aunque la mujer era estrangulada previamente. Los guerreros podían escapar de la pena de muerte aceptando un destino permanente en zonas fronterizas. La embriaguez era considerada delito. Solo era permitida en algunas circunstancias para los ancianos y los guerreros profesionales. El castigo podía ser la muerte o el rapado de la cabeza. Si era la primera vez que alguien, no importante, cometía esta falta. Me despido con un pensamiento de Quique y Mano. No comas todo lo que puedes, no gastes todo lo que tienes, no creas todo lo que oigas, no digas todo lo que sabes. Proverbio chino. Despacho contable Chapa Mejorada, ubicado en Reynosa 1212, teléfono 713-1604, trajo para ti. Maravillas de la historia, con Enrique Chapa Mejorada, de lunes a viernes a esta misma hora, por Estéreo 91. Una buena costumbre en nuestra historia y Radio Fórmula Nuevo Laredo. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. ¿Quieres disfrutar de los mejores sacos mañaneros en todo Nuevo Laredo? El milagrito desayunos. Tenemos taquitos de chicharrón, picadillo, deshebrada, carne asada, guisado de res, huevos al gusto, guisados, hot cakes y bolletes biscuit. Estamos en Tamaulipas 2309A, entre Aquiles Cerdán y Lerdo de Tejada. De lunes a sábado, de 7.30 de la mañana a 2 de la tarde. También tenemos servicio a domicilio. Marca al 714-2039. Taquitos mañaneros y buenos desayunos en el milagrito desayunos. Recuérdalo, comunícate y participa al 715-1111 en Nuevo Laredo. En Laredo, Texas al 956-568-6642. Correo electrónico radioitv arroba arcanaza punto com. Al Twitter arroba arcanaza. Al Facebook de Arcanaza Internacional. En TuneIn, Arcanaza. Nuestras páginas, www.arcanaza.com y xhnoe.com Radio de Noche De regreso Radio de Noche. Le agradezco muchísimo a don Isidro Antonio. Nos mandó una fotografía del campamento de radioaficionados. Y ahí está MacArthur, ahí está mi papá. Bueno, mucha gente que apreciamos mucho de la época de los radioaficionados. Que dicen que cuando andábamos haciendo chispas con los radios. Es de veras una foto bien importante para nosotros. Muy interesante. Y ahí no lo van a creer ustedes. Ahí estoy yo. Pero estoy atrás. En un lado de mi papá. Y atrás de... Necesita decirme don Isidro si es él. Pero me imagino que él estaba tomando la foto. Atrás hay una sombra al lado derecho de MacArthur. Ahí estoy yo. No me veo. Te estabas tapando de esto. Yo creo. El único que está sombreado soy yo. Pero no, el recuerdo es increíble. De veras que cuando nos juntábamos, íbamos a los ranchos donde se instalaban las torres, las repetidoras, o se instalaban temporalmente antenas. Y iban, ya hacían los concursos, participaban en los concursos. Tenían que hacer las largas distancias, más largas distancias posibles. Y si no, había otros concursos en donde lo importante era cubrir diferentes países. Muy, muy interesante. Gente, gente muy agradable. Gente muy interesante. Así es que nos la pasamos muy bien. Muchísimas gracias. Don Isidro, con esa... No, no, no. Ese baúl que tiene de recuerdos en gráficas. Qué bárbaro. Dices, ¿la señora Celida no ha regresado? No. No. Ok. Nos pone un link la señora con 48 cursos en línea gratuitos. Ahí se lo... Tú lo tienes, ¿verdad, Magui? Ahí en el... Sí. Para que la tengan también ahí a la mano. Hay muchas cosas que se pueden aprovechar ahorita por medio de lo que es la computadora en línea. Yo les platiqué el año pasado, nos aventamos uno en la UNAM. Un curso de creatividad. Están bien interesantes y fáciles de llevar. Es nomás de poner tantita atención y hacer las tareas. Pero sí se aprovecha mucho. Sí se... Sí se... Es... 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 El... La forma de hacerlo no es así tan difícil. Muy bien. Bueno, pues, como lo mencionó la señora Celida, y saludamos, ya está con nosotros, Anita, la más bonita. Qué bueno que llegas a tiempo, Anita, porque vamos a presentarles un capítulo más de la radionovela Anteojos de Pasión. ¡Órale! ¡Órale! Nos divierte, nos divierte, nos comparte, muy padre. Y pues deseo que hayan pasado un hermoso fin de semana y que empiecen la semana con Injundia, porque viene, viene muy padre. Así es. ¡Tan, tan! Gracias, Anita. Ahorita venimos contigo. Queremos recordarles que esta radionovela está producida aquí en Arcanaza por los muchachos del Club de Español de Tamiyu, con el doctor Cardona. Y la verdad, es un, de veras, un gusto enorme presentárselas a ustedes. Ya, ya tuvimos la oportunidad de escuchar el capítulo número uno, hoy va a ser el segundo. Pero, créanlo, se hizo con muchísimo cariño y para nosotros es un logro muy importante. Así es que, sin más, les presento el capítulo número dos de la radionovela Anteojos de Pasión. La superproducción radiofónica Anteojos de Pasión Este episodio es transmitido por cortesía de Detergente, la fragancia. En la cocina, su elegancia. En el episodio anterior, Flor Lucía Bustamante empezó a usar Anteojos. Y ahora, todo lo ve con mejor claridad. Gustavo Adolfo Salvatierra y Lorena de Vizcaya nos enseñaron su malévola infernal calaña. Gustavo Adolfo engaña el corazón de Flor Lucía para hacerse de una parte de la herencia que ésta va a recibir. Por su parte, Lorena odia con encono desmedido a Flor Lucía. Flor Lucía y Gustavo Adolfo están sentados en una banca en un parque del centro de la ciudad. Lorena de Vizcaya, llevada por los celos que le provoca esa relación que sabe que no es sincera, está detrás de un árbol y los observa. Nunca me habías besado así. Me siento como cuando a una le sacan la sangre. Me va a dar algo, no sé. Hubo mucha pasión en este beso. Es que ahora te veo muy hermosa. Pero la razón principal es que te amo mucho. ¿Verdad? Sí, es la más grande verdad que tengo ahora en la vida. Y ella seguirá conmigo hasta más allá de la muerte. Yo no creo en las verdades después de la muerte. Tal vez haya vida, pero no verdades. Déjate de estas filosofías. Con saber que nos queremos es suficiente por ahora. Las grandes preocupaciones las resuelve el amor. Estas escenitas me desbaratan toda. La tontarrona esa pone una cara de idiota tan grande. Cada que Gustavo Adolfo la besa. Que los demás deben hacerse un lado para no caerse. Pero mejor me quito los anteojos. Cuando me besa siento que me tallan. No, no lo hagas. Te ves divina con ellos. Y para mí es como si besara una Venus profesora. ¿Verdad? ¿Te refieres a las Venus de la estatua de Doblemanca? Pobrecita. No me la imagino frente a una pizarra y sin brazos. Pero mi Venus tiene anteojos a cambio de brazos. Y con ellos, tú, mi flor, que adoro. Es como si tuvieras cuatro brazos. Más bien cuatro ojos. Qué risa. Yo no entiendo a las personas que después de un beso les da por hablar. ¿De qué hablarán? A lo mejor, como para la flor Lucía, todo necesita explicación. Él estará explicando la ecuación de noveno grado del encuentro cósmico de las dos trompas más grandes de la historia contemporánea de Occidente. Y para complementar a Gustavo Adolfo lo veo feliz. Ya no sé si él está disimulando o no. Lo veo todo muy raro. Anoche tu papá me dijo que Gustavo Adolfo estuvo hablando con él mientras las dos veíamos la telenovela de las nueve. ¿Verdad? ¿Y qué le dijo? Pues lo que ya sabes, hija. Gustavo Adolfo espera casarse contigo apenas te gradúes. O sea, como en un año y medio. Ay, tan lindo él. Yo estaba muy nerviosa anoche y no pude concentrarme en nada después de que él se fue. Sí te comprendo, hija. Estamos muy felices con nuestros planes, mamá. Sí, sí lo comprendo. Pásame el detergente. Aquí lo tienes. No, ese no. La fragancia. Ah, este. La fragancia. Ay, la fragancia es la que tengo en mi corazón. Te siento muy enamorada, hija. Pero mírame a los ojos y dime si estás segura que lo amas y que quieres casarte con él. Sí, mami. Lo amo. Y sí, quiero casarme. Pero así no. Quítate los anteojos. Está bien. Sí a lo primero y sí por lo segundo. Creo en tus respuestas. Porque, pues, te salen del corazón. Pero es que esto de un matrimonio por lo civil no me cuadra. Pero si esa es tu felicidad, pues bueno, no hay nada que hacer. Soy tu madre y estaré contigo. Y también tu papá. ¿Verdad? Ay, te quiero mucho, mami. Gracias. Lorena de Vizcaya y Flor Lucía están en la biblioteca de la universidad, estudiando para sus exámenes de final de semestre. A veces siento que los motivos que me da para odiarlas son más fuertes que mis glándulas biliosas. Ahora resulta que todos los hombres nacen sino mirarle y decirle piropos. Y a mí me ignoran. Aquí en la biblioteca no le quitan la mirada y a cada rato vienen a esta mesa a saludarla. Entre sonrisas coquetas. Y ella no se queda atrás con sus coqueterías todas bizoñas. Ahora que fui por estos libros me encontré con Roberto Arana, Raúl Montes y Guillermo Ardila. Me siguieron hasta los estantes y me ayudaron a bajar los libros. Quieren venir a esta mesa a estudiar con nosotras para el examen. Yo les dije que primero te iba a preguntar. Creo que es mejor que las dos sigamos estudiando solas, ¿no? Cinco y es montón. Y terminaríamos charlando y no estudiando. ¿Verdad? Claro. Y yo tengo que subir mi calificación en sistemas políticos. Pero como a ti no te interesa porque siempre andas montada en una nota excelente. No, no, no. No digas eso. Está bien. Sigamos las dos en esta mesa. Pero déjeme voy a la de ellos y les explico. ¡Uy! Eso de sus anteojos me tiene al borde de la desesperación. Me muero por bailar flamenco sobre ellos. Viéndolo bien, estoy muy cansada de estudiar. ¿Te molestaría si yo me echara una dormidita en esta mesa? Perdón, perdón. ¡Qué pena! Flor Lucía, dinos el nombre del oculista que te recetó los anteojos. Nos morimos por tener uno como los tuyos. Queremos lucir como tú. Todas los necesitamos. Lo que me faltaba. Estas idiotas han venido a que mi odio se espese más. Pues lo están logrando. Es la doctora Iris Martínez. Aquí no tengo su dirección, pero búsquenlo en las páginas amarillas. ¡Gracias, gracias! Yo también estoy cansada como tú. ¿Por qué no nos vamos a dormir un ratito en los sofás del segundo piso? ¿Verdad? No, no podemos. Después nos ocupan la mesa. Y además, mira la cantidad de libros que tenemos aquí. ¿Dónde los pondremos? Sí, tienes razón. Quedémonos aquí. Ojalá no venga nadie más a interrumpirnos en esta mesa. Pues sí, ojalá. Lo que tú dices es cierto. Pero ya sabes cómo son las condiciones que la afinada Mariana le dejó a Flor Lucía en el testamento. Me sé todas las instrucciones de la afinada Mariana, que tan pronto Flor Lucía cumpla sus 22 cepa de la herencia. Después, que se case a los 23, lo que es el primer paso para recibir la herencia. Y luego, sugiere con palabras subrayadas y todas en mayúsculas, que tenga el primer hijo a los 24. Sí, así era ella para todo. Muy exacta y meticulosa para las grandes decisiones. La afinada Mariana. Otra vez la afinada Mariana. Pero era muy dominante la afinada. Desde la tumba dirige todos los destinos de la pobre Flor Lucía. Y todo a cambio de la herencia. Y para completar, la herencia no es para Flor Lucía, sino para el esposo también. No, no digas eso. Ya sabes que yo debo recibir una cuarta parte. Por ser su padre y porque siempre ella ha vivido conmigo. Y conmigo, claro. Con lo que además podemos decir que la afinada Mariana, desde la tumba, dirige todos nuestros destinos. Lo hizo redondita. Pero no te quejes. Será una cuarta parte de la herencia para que tú y yo compartamos. Así podremos ponernos al día con la hipoteca de la casa. Y creo que hasta puedo dejar el trabajo en la ferretería. Bastante doblé el espinazo trabajando 25 años en la bodega del archivo del ministerio. Pero no te quejes tú también. Con lo de la pensión tuya y el sueldo de la ferretería, la nevera nunca ha estado vacía. Por lo menos las zanahorias de Flor Lucía siempre han estado allí. Bendito sea Dios que no nos abandona, aunque apriete mucho. ¿Sabes qué? ¿Qué? Hace poco, el abogado Ballesteros me dijo que hay una persona que en el juzgado se la pasó averiguando por lo del pleito con la herencia. ¿Cómo así que hay? ¿Y qué se la pasó? Sí, durante el tiempo que duró el lío ese de los hermanos de la afinada, esa persona iba cada semana a preguntar por el proceso. ¿Pero no me dice que todo es confidencial? Pues hasta que alguien le hace temblequear la mano a otro con un buen fajo de billetes. Medio mundo se la pasa ocupado en sobornar al otro medio. ¡Qué par de medios mundos! Pero la persona no ha vuelto al juzgado desde que se dio el fallo definitivo. Dicen que el día que lo supo, por poco se ponía a silbar mientras salía del juzgado. Caminaba como entre las nubes. Pero deja el misterio. ¿Hombre o mujer? Hombre. Bien vestido y de aspecto muy serio. Alfonso y Flor Lucía van de regreso a sus casas. Flor ha perdido sus anteojos. Y le explica a Alfonso cómo fue que los perdió. Ella está muy confundida. Yo no creo lo de que Lorena... ¿De qué? De Vizcaya. Sí, esa. Yo no creo que ella estaba dormida y no se dio cuenta que tus anteojos desaparecían. ¿Verdad? Pues es muy tu problema. ¿Cuántas veces quieres que te lo repita? Pues yo vi que se durmió ahí en la mesa donde estábamos estudiando. La vi con estos anteojos... con estos ojos, que diga, que se los comerán los gusanos cuando Dios mande. ¿Y eso qué? Pues después me dormí yo también. Antes de hacerlo, me quité los anteojos. Pero no me tormentes más con tus comentarios. Por nada del mundo me trago esa historia. Ya, ya. Ya no más. Y ahora, ¿cómo les digo a mis papás de los anteojos? Cuestan un dineral y los viejos andan muy horcados con los de la hipoteca de la casa. ¿Tendrás que ir a medirte un par en un supermercado o en el mercado de las pulgas? No creo que los encuentre. Los míos son para ver de cerca y son para ver de lejos. Y para completar en el ojo derecho, tengo más miopía que en el ojo izquierdo. Tocar a ponerme a estudiar con la nariz pegada a los libros y triplicar la zanahoria en casa. La zanahoria es salud. Pero aburre que da miedo. La trago en la mañana, en la tarde y en la noche. A veces sueño con las zanahorias. Parece que ya lo veo todo de color zanahoria. A veces pienso que un día amaneceré con las orejas como la del conejo de la suerte. No me hagas reír. ¿Te estás riendo de mis orejas? Un momento. No te metas con mis orejas, ¿eh? No, Flor Lucía. Me río de las del conejo de la suerte. ¿Verdad? Bueno, si me toca ser conejo no hay problema. Con tal de que nos llegue la suerte. Sobre todo en forma de dinero, pues nos hace mucha falta. ¿Dónde estarán los anteojos de Flor Lucía? ¿Volverá Flor Lucía a ser la chica de antes de tener aquellos anteojos? No se pierda el próximo episodio de... Anteojos de pasión. Este episodio es transmitido por cortesía de... Detergente La Fragancia. En la cocina, su elegancia. Con la participación de... María Fernanda Rodríguez como Doña Sarario de Bustamante. Cristian Tobar como Don Eduardo Bustamante. Regina Garza como Flor Lucía Bustamante. Brenda Villarreal como Lorena de Vizcaya. Humberto Garza como Alfonso Pérez. Sebastián Urviola como Gustavo Adolfo Salvatierra. Carolina Rodríguez como narradora. Música de introducción, Richard Strauss. Música incidental, Risa Antobar. Controles en cabina, María Fernanda Rodríguez y Arturo Castro. Sonidos en el estudio, José Cardona. Postproducción, Fernanda Rodríguez, Pablo Reyes y Arturo Castro. Dirección general, José Cardona López. Se agradece a Ercanaza y Eco Recording Studio de Tamiu por su espacio y equipos. Música tomada de freemusicarchive.org. Efectos de sonido tomados de freesound.org. Laredo, Texas, febrero-marzo 2017. Música 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 Muchísimas gracias. El segundo capítulo, Anteojos de Poder. No, estos son de poder. Está muy interesante. Sí. Yo ya estoy odiando a la mala. De verdad. Te quito los lentes. Es que también para que se quede dormida. Ya quiere bailar un zapateado arriba de los lentes. Ya se los llevó, ya lo bailó. Pero está muy buena. No, felicidades a los muchachos, de veras. La oyes y a mucha gente probablemente si no está consciente del esfuerzo que se hace para hacer algo así, pues puede ser cualquier cosa. Pero sabiendo todo lo que tienen que hacer y el trabajo que cuesta, no me caigo. Muy padre. Caridad Bravo Adams pasa a ser una chamaca para después de escuchar esta novela. Sí. Muy bien, qué bueno que están con nosotros, Anita. Señora Celidé, ¿volvió usted del más allá? Todavía no. Saludamos a Antonieta Salinas, Fallo de la Mancha, mi doctora Ana Crespo, Marta Olivia Serrano, David Barrera, Félix Díaz. Qué bueno que están por ahí, saludan. Dicen que están de azueto allá, es el día festivo. Día festivo. Pues nosotros también estamos de azueto, pero descansamos haciendo adobes. Oigan, hay varias veces hemos comentado de estos números que te da Facebook y me da muchísimo gusto porque hace unos meses les comentaba yo que de España había dos personas escuchándonos en España y yo con eso tenía. Pero resulta ser que como ahora está Giuseppe allá en Igualada, España, pues yo creo que para la gente que lo conoce, lo quiere escuchar y eso, y le agradezco muchísimo a Giuseppe Casanovas en Igualada, España, porque desde que está Giuseppe con nosotros ahora tenemos 47 personas en Igualada, España, escuchándonos, cosa que nos da muchísimo gusto. Pero les quiero platicar porque tal vez para ustedes, pues digan, quién nos oye, en dónde nos oye, para saber nosotros que, pues lo que decimos tiene impacto. Entonces, para empezar, somos un programa que nos escuchan personas de 18 a 64 años, claro que hay personas mayores de 65 años y nuestra abuelita del programa de 97 años, así es que, pero el grueso de las personas tienen entre 18 y 54 años, esas son las personas que nos escuchan. Y así rápido les digo, nos escucha México, Estados Unidos, Chile, Argentina, España, Puerto Rico, Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Canadá, El Salvador, Guatemala, no sé por qué he estado dos veces. Paraguay, 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 Brasil, Panamá, Moroco, Marrakech, me encanta, Netherlands, Italia, Francia, Alemania, Australia, aunque Francia tres, Alemania dos, Australia dos, Malasia, hay dos personas, Noruega, dos personas, Switzerland, dos. Catar, Catar, no me digas, en Catar, hay dos personas que hablan español y nos están escuchando. Todos estos son una sola persona en Filipinas, United Kingdom, Tailandia, Camboya, Grecia, Indonesia, Bélgica, South Corea, Denmark, Taiwan, Aruba, India y China. Y nos muestra también muchas ciudades, pero nos da muchísimo gusto de ver a Ciudad Juárez, hay mucha gente en Ciudad Juárez, Corpus Christi, Chicago, Cuernavaca, El Grullo, Jalisco, Ecatepec de Morelos, Tuxpan de Rodríguez, ¿en dónde será? Tuxpan de Rodríguez, Veracruz. ¿Será en Veracruz, señor? Es en Veracruz, Tuxpan de Rodríguez, Cano, Veracruz, México, muy bien, señor Georgie, muchas gracias. Morelia, Michoacán, Austin, Zapata, Aguascalientes, San Juan, Puerto Rico, estos han de ser parientes de la señora Celide. Cuarenta y un personas en San Juan de Puerto Rico escuchan el programa. Durango, México, estos son parientes del doctor, que mandamos saludar al doctor Olvera. ¿Estará vivo tú? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Doctor, manifiéstate. Monclova, Coahuila, Lima, Perú, Puebla, Tampico, Igualada, España, Tijuana, Zapopan, Matamoros, Tamaulipas, Querétaro, Toluca, Estado de México, León, Guanajuato, San Luis Potosí. Ah, 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 ah. Esto está mal, señor Georgie. Coahuila, San Luis Potosí, México. Aquí está mal. Santiago de Chile, Saltillo, Coahuila, Reynosa, Ciudad Victoria, Guadalupe, Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Podaca, Dara, San Luis, Torreón, Houston, San Antonio, Monterrey. México, Distrito Federal, Laredo, Texas y Nuevo Laredo. Y nos escuchan en estos idiomas, obviamente el inglés y el español. El español de México y el español de España. El francés, catalán, el inglés de United Kingdom, portugués en Brasil. Dutch, German, Italian, Afrikaans, Japanese, portugués. Chino simplificado. Qué bueno, eh. Qué bueno que ellos creen que es simplificado el chino. El francés de Canadá, el chino tradicional de Taiwán. Basque. ¿Qué será el basque? ¿De dónde será el basque? Con B grande. Averiguamos. El Danish. Esto está muy interesante. A ver si alguien sabe de ustedes, Anita o el señor Georgie. El English, upside down. Upside down. Upside down. Es una persona que habla ese idioma. English upside down está entre paréntesis. English pirate. Oh my God. Esto está checo, tahi, coreano, indonesian. Me encantan estos números que tiene, que tiene Facebook. Y esos son a la gente a la que hemos llegado. Vienen otros números de nada más. Obviamente son más chiquitos los números porque estos son los fans. Los que te han dado que le gusta o son amigos de Arcanasa. Aquí el grueso de la población es 45, 54 años. Es el 19 por ciento. Y la mayoría habla inglés y español. Está increíble de veras. Nada más saber que hay personas tan lejos. Escuchando. Escuchando. Los saludamos con muchísimo cariño. Nos da gusto que procuren escuchar. Me imagino primero por curiosidad, por escuchar algo en su idioma. Porque deben de ser mexicanos en todo el resto del mundo que les da Homsic. Con todo gusto mandamos, con todo el cariño mandamos estas palabras que les lleguen a donde quiera que estén. Que se sigan sintiendo ustedes mexicanos y que practiquen su español, que no se les olvide. Y nuestra admiración por haberla hecho en otra parte que no sea su país de origen. Y pues ya vemos que la hacen muy bien. Muy orgullosos de toda la gente de México que va y pone el nombre de su país muy en alto. Y que no se quedan esperando a que las cosas se les den van y las buscan. Y eso siempre lo vamos a admirar mucho. Un aplauso a todos ustedes hoy. Precisamente el día del trabajo en donde ustedes van y demuestran que ustedes van a ir a donde está el trabajo. Y no esperan a que el trabajo venga a ustedes. Y dicho esto, pues me da mucho gusto haber estado con ustedes. No, ¿verdad? No, todavía no. Hoy es lunes, Magui. Hoy es lunes. Empezamos semana. Empezamos muy bien. Y la verdad me da mucho gusto. Saludos a don Miguel. Miguel García, ahí está saludando también y dándole vuelta a los posts. Hoy sí, Magui, posteaste muchas cosas. Me encanta esa niña, Anita. Le gana la risa. Está como tú, me imagino mucho cuando te gana la risa. Sí. Ni hablar. Oye, Anita, te escribí que bueno que nos contestaste. De ahí de Cantón, Texas, ahí enseguidita de ti. Vimos las imágenes. Está increíble lo que hicieron. Son tres o cuatro tornados que aterrizaron al mismo tiempo. Fíjate que aquí nos estaban previniendo porque pues venía directo para acá, ¿verdad? Sí. Pero de veras créeme que no. O sea, fue una lluviesilla leve, refrescó y hasta ahí. Hasta el día siguiente fue cuando nos dimos cuenta de todo el guateque que armó. O sea, hizo muchas cosas. Sí, a lo que está pasando, estas gentes que ahora traen estas cámaras en frente de su retrovisor, graban y te das cuenta de lo raro e inmediato que hace contacto un tornado cuando está pues relativamente claro y de repente se enegrece el cielo y ves en donde se forma el conito. Pero es inmediato, o sea, como que ya ahorita sí es difícil prevenir. El Marshall nos venía contando que igual lo agarró ahí por tus tierras, ahí por Dallas, hace como dos o tres semanas el granizo y le quebró el vidrio para brisas. Y le digo, no te regañaron, no te dijeron nada. No, hijo, pues ¿qué haces? Digo, pues algún inconsciente es capaz de decirte, bueno, pues ¿qué no vistes el Weather Channel? Y le digo, bueno, pues o veo la televisión o manejo. Pero aún así, es difícil prevenir eso. Están llegando estos, ¿cómo se llaman? Extreme weather. Estas situaciones de clima extremo, pero inmediato. No te da chance de nada. Porque le decía yo, Humberto, oye, pues oríllate, quédate en un drop stop, en algo que un techo alto o algo así que te proteja. Dijo, no, es que no se veía así como para detenerte, para salirte de la carretera. Está muy rápido, ¿eh? Los cambios bruscos de temperatura. Aparte, fíjate que yo creo que te dice, bueno, preventer, porque esto se ve aquí. Pero aquí, así milagrosamente, cambió de rumbo. O sea, a nosotros nos pasó por arriba. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y sí te previenen de que tengas cuidado, pero no sabes en qué momento va a cambiar. Aquí la vez pasada también que cayó, cuando tumbó el aire, solamente fue en una calle. Sí. O sea, fue una callecita porque todo lo demás estaba bien. Y aquí, por esta calle donde estaba mi casa, que es su casa, estaban muchos árboles arrancados. Sí, ves. Fue un pelacito nada más. Ves cómo deja el paso del tornado, inmediatamente a los lados está todo perfectamente bien. Y donde pasó como si con un lápiz gigante hubieran pasado ahí un borrador y se llevó todo eso. Está bien curioso. Yo creo que a mí me fastidiaba hablar del clima y de todo eso porque, pues, bueno, como si no tuviéramos nada que decir. Pero es que ahora es un tema principal, de ver, lo raro que está es un tema principal. ¿Ves las televisiones de otras partes del mundo? Oye, inundaciones, deslaves de estas, no sé cómo se llaman estas de lodo. Se les deslava un cerro y los cubre de lodo. Y en Rusia, ahora hubo un, un, de una de las montañas vino, ¿cómo se llaman el de la nieve? Una avalancha. Una luz, una avalancha. Cubiertos de nieve también, o sea, en donde obviamente, pues, tienen muchísimos años de ir a esos lugares y se, pues, sí, se cae la nieve, pero no es para tanto. No, ahora sí cubrió el, el pueblo. Así es que hay que estar, este, al pendiente, ahora sí. Preguntar a ver si no, si, si va a haber este tipo de cambio y de esperar a ver si llega o no llega. Aunque aquí ya ves, nos prometen y nos prometen y nada. Nada, nada, naíta en nada. A ver si ahora sí cumplen, digo. Pero bueno, muy bien, señores y señoras, no sé si han ustedes tenido oportunidad, ahorita que me da mucho gusto hablar de los mexicanos. Y con mucho orgullo nos podemos permitir decirles que la segunda película importante en Estados Unidos para el señor Eugenio Derbez y la primera que protagoniza es un éxito. Aparte de que efectivamente está buenísima. Maggie, ¿cuánto tiempo tenías tú de ir al cine y no escuchar a la gente que se riera de esa forma? Se reía muchísimo y eran escenas muy buenas. La gente, o sea, sí estaba dentro de lo que era la trama, pero aparte todas las ya sabes Derbez como es. Sí. Y sí se reían y oían las carcajadas por todo el cine. Muy exagerado, o sea, vas a películas y se oía el... Sí, o tres años después, ¿no? Ya lo entendí. No, 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 aquí soltaban la carcajada. Los niños. Te dejaban, los niños, era, fue lo que más me gustó, los niños que sí se, sí, sí estaban metidos en la película. Y se reían de todo lo que hacían. No, no, donde se avienta la alberga que se le empieza a caer todo el tiempo. No sé si lo puedes contar porque ya está en el tráiler. Está en el tráiler donde se avienta el desesperado. Oye, era Raquel Welch, yo no la reconocí, qué vergüenza. Sí, era Raquel Welch. Raquel Welch, él quiere conquistarla, pero pues llega, es un multimillonario venido a menos. Y pues ya está todo canoso y panzón y todo eso. Y para poder estar ahí en la jugada, va a esta fiesta y en los baños pues ya ves que te ponen polish para los zapatos y todo esto. Y pues no lo agarra este para pintarse el pelo y donde se avienta la alberca. Sí, claro. Deja y parecía pulpo que iba dejando la, la tinta. No, hombre. Y es que en sus buenos años. Ah, sí. Pues él conquistaba así, verdad, nadando porque él vivía en Acapulco. Pero también lo padre es que le dio papeles a sus hijos, ahí salían sus hijos. Sí. El goldito y el, el bueno. Bueno, el grande sale de, el de joven. Él, así es, haciendo el papel de él de joven. Y el otro hijo, este, más chico sale ahí también. Un ratitito, pero ahí está. Sí, está, está de veras. Un, un gustazo porque ahorita, eh, en, en la premiere ya ves que te dicen cuánto recaudan. Y está primero la película de Derbez que la de Tom Hanks con la del círculo. Ah, sí. Que es Tom Hanks y esta niña, creo que la de, la, la de. Emma Watson. Emma Watson. O sea, son muy buenos artistas y creo que el tema está bueno, pero está principalmente la de, la de Derbez. Y es que viéndolo bien, el tipo de, de comedia que él maneja es muy para nosotros. Pero, sí, limpio y aparte le supo dar y guiarlo a lo que le gusta al americano. O sea, los americanos, lo que es el, el público anglosajón también le gusta ese tipo de comedia que lo está haciendo. Sí, es comedia muy ligera de situación, trata los problemas de la familia, una familia que, pues lo vieron desde el principio está desbaratada, eh, muy sufrida la familia y te da el, el tip desde el principio cuando empieza la película, pues, es donde ellos platican, los hermanos. La hermana es Alma Hayek, nada más. Nada más. Un papelón que se, Rob Lowe también. Sí, ¿sale Rob Lowe? Rob Lowe también haciendo muy buen papel. Y veías gente ahí en el cine, gente, americanos de estos, americanos, tejanos 100% y muchos latinos y todos, todos la disfrutaron perfectamente bien. Es una fórmula exacta porque. Sí, pero te fijaste, no hace, eh, ¿cómo te diré? No está haciendo estereotipos. No hay estereotipos. No hay racismo. No hay racismo. No es el clásico cortador de zacate. No está señalando, no. Está buenísimo. Es el Latin lover que se la, son los sugar daddies. Los sugar, no, el sugar, no, ahí es la sugar mommy. Es la sugar mommy, sí. O sea, buscan mujeres con dinero. O sea, ellos, entre más viejita, mejor. El corazón le fallé. Está muy buena. Muy buena, muy, muy buena. Si no han ido, vayan a verla, vale la pena. Y hay que verla en, en el cine. Si se, este, si se, eh. La, la, este. ¿Cómo se dice? La disfrutas mejor. Disfrutas, sí. La estás disfrutando. Sí, sí, está bien. Y fíjate, yo pensé que le iban a hacer de tos porque el niño donde lo, lo, lo para aquel para que no siga caminando y pues lo agarra ahí en las partes. De ahí de donde llega. Hasta ahí llega y el otro no lo agarra y le quita la mano. No. No. Está tan original, tan. No te lo esperas. Que no lo esperas y no se ve mal, o sea, está exacto. Y los niños se. El, este. Como que les ha pasado a los niños porque los niños soltan la carcajada. Y aparte, el niño se avienta un papelón, el que le hace del sobrino, también actúa muy bien. Sí. Este, ahí cuando se pone acá muy, que empieza a recordar al papá y que le escribe y todo eso. Y al principio pues él no se acordaba de nada, ni si era hombre o mujer. El sobrino tenía nueve años de no verlo, ¿no? Sí, pobrecito. Tenía, no, tiene diez y él decía que tenía seis, o sea, nada que verlo. Sí. Está muy buena, deben de verla. Tengo treinta y nueve años. Yo tengo cuarenta y soy tu hermana menor. Bueno, treinta y nueve. Somos twins. Bueno, y al final hasta cantan. Al rato van a sacar. Ah, sí, es así porque no tardan en escucharlo porque la tienen que sacar. La pura canción, el tema, no es el tema de la película, es una canción que prepararon, cantada por Derbez y Salma. Sí. Buenísima. También. Es la del triste de José José en salsa. En salsa. Entonces no tardan en el... Señor Georgie necesita escucharla. Eh, y oye, Derbez no tiene mala voz, ¿eh? No. Está entonado. Ni Salma. O sea, se pone, se pone muy bien. No, sí, vayan a verla. Vayan, vayan. Y no nos dan nada, ¿eh? Todavía. No, todavía no. Ahorita le voy a hablar a Derbez. Le voy a escribir. Ya vengo, no me tardo. Ok. Ok, vas a ir a verla. Va a empezar ahorita en diez minutos. Vaya, vaya, vaya. Ya me estoy. Señora Celide, ¿está usted con nosotros? No. Así es, señor Arturo, aquí estoy. Ah, muy bien, sí, porque acá... Usted disculpará, pero este... Hay unas interrupciones biofísicas, biológicas, químicas... Too much information, señor. Es mucha información. Yo no sé si la demás gente aguante, yo no. Yo mejor me voy al cine. Sí, señor. Arránquese, todavía tiene chanza. Yo la iba a ver otra vez, fíjate, pero no se pudo. Ya la fue a ver, ¿y por qué la anda platicando? Eso no se hace. Estamos platicando nomás los pedazos que salen en los trailers. Así es de que necesitan verla. ¿Eh? ¿Y no se muere? Al último, todos. El que, mira, eso sí puedo decirles, el que se muere es el papá, al principio de la película. Pero no tiene nada que ver, ahí empieza todo. Es que si no se muere... No empieza, o sea, es por eso, el trama de la película es eso, que ellos se... Como eran niños y ella dice, yo quiero ser arquitecta para hacer una casa en donde vamos a vivir todos. Y él ve una revista donde está un señor muy rico con su esposa muy joven y dice, esto es lo que yo quiero. Dijo, pero tú sabes que para tener todos esos lujos y esas mujeres necesitas ser millonarios. Dijo, no, no, yo quiero el trabajo de ella. Y efectivamente, efectivamente. Bueno, ya no cuente más. No, ya no. Y entonces llegan... Ah, ok, muy bien, perfecto. No, los marcianos. Los marcianos llegaron ya. Salud. Salud. ¿Qué es eso? Salud. Muy bien. También quiero comentarles que estamos ya haciendo el... ¿Cómo se llama? El script, ¿será? O estamos escribiendo. Estamos escribiendo la novela de Las chochas de Bustamante. Esa sí va a estar muy interesante porque las chochas de Bustamante son unas científicas ya retiradas. Eso es lo que no sabían. Eso es lo que se va a poner muy interesante porque en la historia va a explicar por qué viven en Bustamante, por qué el Pilpis es sobrino de ellas, por qué no están los maridos y por qué le tupen a don Juan el del horno de leña que hace las chorreadas. O sea, ahí nada más, ahí hay dos temporadas de dieciocho capítulos cada una. De las temporadas. Llevamos dos temporadas y todavía no se nos casa el Pilpis. No pueden echar para afuera el Pilpis, ¿me entiendes? Se me hace que está bastante bueno. Y yo te he dado avanzada ya el Pilpis, ¿verdad? No, no, el Pilpis es jovenzuelo de andan los treinta y cinco. No, no, pues sí, muy jovenzuelo. O sea, bueno, pues es que ya ve que ahora. Bueno, comparado con usted, sí, señores. Ahora la chamacada ya está teniendo huercos a los cuarenta, o sea. Pues ya no es chamacada, señor. Por eso te digo. Es viejada. Ya en los treinta y cinco, como quiera, digas tú, no se le ha pasado el tren, estamos esperando. Yo creo que el Pilpis lo casamos a los cuarenta, fíjate. Si no va a estar como los de Step Brother. ¿Cuáles son esos? El de la película, los de la película. Tenían cuarenta y cinco años y seguían viviendo con sus correspondientes papis. ¿Cuáles? No la vi. Step, Step, ¿qué? Step Brothers. Ah, el mismo que hizo de Virgen a los cuarenta. Ah, eso sí. No. ¿No? No. No la vi. Se quedó participando, señor. ¿Qué me saqué? Nada. Lo extrañamos, señor George, y ahora con los números de los micrófonos. ¿Cuál tienes? El tres, ¿qué me saqué? Pues muy bien, seguimos. Como quiera que sea, si de que lo casamos, lo casamos, vas a ver. En una rifa o en la fiesta del pueblo, en la del Santo Patrono, que por cierto es alguien de Texcoco. El Santo Patrono, Anita, ¿estás? Aquí estoy. El Santo Patrono de Bustamante, el señor de Tlaxcala. Tlaxcala. Bueno, pues celebrando al Santo Patrono, el señor de Tlaxcala, se nos casa el Pilpis. Ah. Pues sí, para aprovechar los cuetes y los desfiles y las comilonas y todo eso. Claro. Va a estar muy buena, yo creo que ese último capítulo, porque se acaba la temporada, va a ser ahí en Bustamante. Seis días de fiesta y de baile. Claro que sí, con botana y cacahuate, a ver qué nos aguanta. Pues ya va, ya va progresando todo eso. Bueno, la pregunta que les hice durante el fin de semana, vi en algún lado, ah, gracias señor Georgie, sí está buenísima, Will Ferrell, buenísimos artistas de veras, y no se habían casado todavía. No hombre, se la recomendamos de veras, uno de ellos es baterista, pero no quiere que el otro ni se acerque a la batería. Entonces hay una escena ahí, muy curiosa, porque efectivamente cuando no está el dueño de la batería, el otro va y la toca. Como chamaco. Pero se da cuenta y no, se arma ahí un lío terrible. Chéquenla. Ahí la vamos a ver si se nos pasó esa. Bueno, la pregunta el fin de semana les dije era, por alguna razón vi que hay gente que está pagando por usar el Facebook. Y luego me quedé, qué tan, qué, cómo estamos ahorita, qué tan esencial sería el Facebook en tu vida, pagarías por usar el Facebook, aunque ya sabes eso de pagar por esos, por un servicio de ese tipo, son entre los cuatro, cinco, diez dólares al mes, algo así. Pero yo no los pago. La pregunta es esa, este, tienes uso del Facebook como para no prescindir de él, o sea, como para pagar algunos cinco dólares al mes por, por usar el Facebook. Y la otra cosa que vi, estaban preguntando, qué uso, qué uso le das al Facebook. Y ahí me quedé pensando, cuando ves y dices, oye, si yo elimino a tres personas, yo dejo, o sea, dejo de tener post en mi Facebook. Hay tres personas que. Postean muchísimo. Postean dieciocho por minuto. Guau. Y me dan ganas de decirle, oye, no se te habrá pasado algo. No, sería bueno hacerse amigo de ellos y ponerlos a postear anuncios de nosotros, señor. Sí, pero luego inmediatamente lo que uno recomienda, ¿verdad? Dices, no seas metiche, no te gusta lo que postea o es mucho, quítalo. O sea, y ya, ¿a qué te metes? ¿A qué andas dando consejos? Pero es que de veras, se ponen de pechito y yo me muerdo las uñas así para, o sea, para no hacerlo, ¿verdad? De irle a decir, oye, este, no se te habrá olvidado algo, no, 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 no habrás dejado algo afuera. O sea, oye, ¿no te gusta? Este, pues nadie te tiene a fuerza. Yo sé, yo sé, pero no podía quedarme callado sin decir eso. Entonces, estaría muy bien como ejercicio ver qué otro tipo de información puede haber en el Facebook si vas y te, le das like a otro tipo de páginas, ¿no? En lugar de a personas, a páginas. Sí, ¿por qué? Hay páginas muy buenas. Hay una, por ejemplo, que es de fotos increíbles, señor. Ajá. ¡Guau! De verdad, esa gente se dedica a buscar fotos que en mi vida he visto en ningún lado. Y la, el, de información también alguien pone ahí algo de ciencia. Sí. Pero de esta ciencia, como dicen, muy down to earth, ciencia acá que la... Underground. Underground, que la puedes entender. Más abajo. Más abajo todavía. Más abajo. Sí, de la que la puedes entender. Hay otras cosas, cosas raras. Me encontré una de builders, gente que se pone a construir cosas, pero no son carpinteros, no son arquitectos, no son ingenieros. Entonces, de esas de que van y te agarran tres, cuatro paletas, no de, de limón. Tarimas. Tarimas. Y arman un montón de cosas que, mesas, no sé si la vieron, esta mesa para el jardín, que se arma y se hace un sofá. Ah, sí, se dobla. Y se dobla y es un, la clásica mesita de picnic. Eh, y luego la vuelven a doblar y es una mesa grande, sin las banquitas. O sea, muy eficientes, muy inteligentemente armadas. Y luego te arman, usan mucho estos tubos de plástico. De PVC. Tubos y codos de PVC y te hacen columpios y te hacen muebles y una bola de cosas. Y uno que no, no, no pegas palitos de paletas, ¿no? Yo estoy fatal para todo eso de, de alarmada, de construcción o algo. Ahí, tengo la intención de que el escritorio esté agujerado del medio en donde va a entrar el mixer. Es un simple cuadro el que hay que agujerar. O sea, no me animo por nada. Soy capaz de hacerlo el doble o no sé. Entonces me voy a esperar a que el señor que te dijo, Maggi, que lo mandamos a saludar, que está en el Farmer's Market. Sí. Se desocupe y venga a hacer eso. Claro que sí. Vamos a ver. Pero esa era la pregunta. Si encontraras eficiencia en el Facebook, si valdría la pena pagar por, por él. Ahora, cada, me dice Maggi, que parece ser que está más interesante el Instagram, porque ¿dónde lo oímos, Maggi? En una canción, ¿verdad? Ah, era una canción. Fui, una música para marranos. Ah, my God. Sí, esa es chuntata, chuntata, chuntata. Y en la letra, güey, diciendo que no, que tú, que ya ni me ves en el Instagram, en una música, o sea. No lo podía creer. No podía creerlo. Le dije, ¿qué? O sea, ¿cómo? Y dice Maggi, no te creas, ya el Instagram es acá, el tope de horraje. Sí, hay gente que no tiene Facebook y tiene Instagram. Ah, esa es otra cosa. Señora Celide, ¿tiene usted amigas o amigos que no tengan Facebook? Sí. Sí, señor. A mí eso se me hace muy raro. ¿Por qué, señor? Porque todo mundo tiene. No, hay gente que no le gusta el Facebook porque prefiere no meterse en esos rollos, les gusta más el teléfono, los correos electrónicos o visitar a la gente, pero sí, hay mucha gente que no tiene Facebook, señor. Pero le daríamos validez a eso porque si usted me dice, no, a mí no me gusta la sopa de lentejas. ¿Ya la probó? No. Eso, ¿cómo sabes que no te gusta, verdad? O sea, no, prefiero no probarla, me gusta el espagueti. Yo creo que tiene mucho que, pueden ser dos cosas, señor. Puede ser que realmente no estén tan actualizados en la tecnología y sea el miedo de usar algo desconocido. Ajá. Porque a estas alturas yo creo que si alguien se mete, que nunca se ha entrado a Facebook y entra a Facebook, sí se va a quedar así como, qué pex, qué onda con esto. No, sí estoy de acuerdo, necesitarían algo de instrucción para llevarlos paso a paso, eso estoy de acuerdo. Ya no es como antes, señora, al principio, pues todo mundo entramos y vimos y descubrimos y hicimos, pero a estas alturas ya. No, pero fíjese, señora, cada vez que cambian el Facebook es como si lo tuviéramos que volver a aprender. Sí, pero tenemos las bases, tenemos el preview, entonces yo creo que esa pudiera ser una razón, señor. Y la otra, bueno, pues la mala fama que se le ha dado al Facebook de que es, digamos, que genera divorcios, genera descubrir cosas que nadie quiere descubrir, muchas cosas, entonces, bueno, porque la gente es chismosa de por sí, a lo mejor saben que son tan chismosos que mejor es no meterse en camisa de once varas. Es cierto, bueno, podría ser. Ah, está claro que sí, ingeniero, está reportándose desde Livonia, Michigan, con una temperatura de, pues, no sé, no soy del weather, te digo. No, ¿no puede uno tener seriedad con estos traileros modernos? No, no, ya vamos, nueve cincuenta. No, a las nueve cincuenta, don Arturo, pero vamos. Vamos, si usted, o sea, estamos bien, ¿verdad? Estas las nueve cincuenta. Así es, nueve cincuenta. O nueve cuarenta. No, nueve cincuenta. No, don Arturo, nueve cincuenta. Faltan dos minutos. En dos minutos, pero vámonos de una vez, porque en dos minutos puede... Pasar muchas. Sí, pueden pasar muchas cosas. Vamos. Vamos para allá, vamos al corte, don Arturo, regresamos. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91. 91.3 Una buena costumbre en radio. Radio. X-H-N-O-E-F-M. 91.3 Estéreo 91. Con cincuenta mil watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3 Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa, la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE. La educación siempre está en el presente. Hoy en México, maestros, madres, padres y gobierno trabajando juntos, podemos poner al día la educación. Conoce el nuevo modelo educativo y súmate al presente. Infórmate en www.gov.mx.com. Nuevo modelo educativo. Nuevo modelo educativo. Primero el presente. Primero los niños. Secretaría de Educación Pública. Migrante, tú tienes derechos. Exige su respeto. El Instituto Federal de Defensoría Pública te apoya con asesoría legal gratuita. Encuentra la delegación del instituto más cercana en www.ifdp.cjf.gov.mx. O llama al 01800 2242 426. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Cada día todos construimos un país mejor. Habla Jorge Gómez, trabajador del puerto de Tuxpan. Estoy orgulloso de formar parte de esta terminal de contenedores porque ha traído trabajo para mí y mis compañeros. Con esta nueva terminal, el puerto de Tuxpan va a tener capacidad de recibir embarcaciones más grandes y de mayor dimensión. La economía se va a ver beneficiada con esta terminal. Con la nueva terminal de contenedores, el puerto de Tuxpan ya creció. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gov.mx.sct S.C.T. Gobierno de la República. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. A ver, Pilpis, ¿por qué mataste a tu mujer? Ah, pues anoche que llego me dice, Jesús, mira nada más cómo vienes. Ah, ¿y a poco nada más por eso la mataste? Pues es que yo no me llamo Jesús. Que no te confundan, somos la única. Las días de veras. Ya estamos en el Norte Raza. 8919 San Darío, 956-568-872. Háblanos y pasa por ellas. 956-568-872. La única. Las inconfribles. Recuérdalo, comunícate y participa al 715-1111 en Nuevo Laredo. En Laredo, Texas al 956-568-6642. Correo electrónico radioitv arroba arcanaza punto com. Al Twitter arroba arcanaza. Al Facebook, de Arcanaza Internacional. En TuneIn, Arcanaza. Nuestras páginas, www.arcanaza.com y xhnoe.com. Muchísimas gracias. Ya de regreso. Sí, le digo al ingeniero y saca la mano y dime cómo está el weather, hombre. Cómo que no soy del weather. En Livonia, Michigan. ¿Cómo estará? ¿Para qué te gusta? ¿Que esté frío? Sí, ya está frío. Está frío. Muy bien. Así lo dejamos. Está frío. Busca, por favor, para que no nos tenga que... Livonia. Livonia, Michigan. Livonia con B chica. Sí. Livonia. Muy bien. Mientras le preguntamos, señora Celide, ¿tenemos algo pendiente? Está cincuenta y dos. Pues rápidamente vamos a dar, señor, los tips de cómo saber qué quieres estudiar o cómo saber qué estudiar. Digamos que es una forma de encontrarse a sí mismo cuando tiene uno así como que no sé ni qué pecs con mi vida. Sobre todo los jóvenes que acaban de salir de la high school o que están a punto de salir de la high school, que los papis no los dejen que pase mucho tiempo porque a veces cuando se dejan los sueños, señor, se abandonan definitivamente. Así es que, pues vamos a ver, la elección de la carrera es un momento de tensión para muchísimos jóvenes. Eso lo sabemos los adultos y también para algunos de los adultos. El temor a tomar las decisiones equivocadas y el impacto de esto sobre tu futuro, pues solo son algunas de las preocupaciones más comunes. Por eso queremos ayudarte con los siguientes tips. El primero, tienes que ser una persona proactiva. Si quieres saber qué estudiar, no dejes pasar el tiempo. No se hará más simple y no llegará sola la decisión. Debes interesarte, averiguar, ver el abanico de opciones para tomar una decisión informada. Visita las universidades, asiste a charlas, habla con orientadores vocacionales, recurre a otros estudiantes y profesionales de las carreras que pudieran interesarte. El número dos es considera lo que quieres hacer, no lo que quieres estudiar. Eso es una equivocación a veces que cometemos los padres de familia al orientar a nuestros hijos. De niño todos sabíamos qué queríamos ser cuando creciéramos, pero a lo largo del camino uno se olvida o comienza a pensar mucho en las respuestas. Olvídate por un momento de qué estudiar y piensa en qué tipo de trabajo te imaginas realizando, en dónde y bajo qué medios. Esto te ayudará a discernir los conocimientos académicos que precisas para lograr tus objetivos. Cuando sabes qué quieres ser, podrás determinar qué carrera más se acerca a esos intereses, lo que realmente te gusta hacer. El tercero y muy importante, señor, es el salario no es importante. Sabrás que has elegido correctamente si estarías dispuesto a no percibir un salario por realizar ese trabajo. Si el dinero es tu principal motivación, es probable que no disfrutes lo que haces y estés insatisfecho con tu elección. No quiere decir que no hagas algo que te reditúe, sino que realmente no importa si te pagan o no, lo vas a hacer con muchísimo gusto. No puedes elegir tu carrera en base a la remuneración. Además, ninguna carrera tiene asegurado un gran salario. Si eres un buen profesional, alguien que se interesa por la manera en la que realizas tu trabajo y lo haces bien, serás exitoso y el dinero vendrá por añadidura. El número cuatro, señor, es la decisión. No dejes que los demás tomen la decisión por ti mismo. Puedes tomar en cuenta la opinión de tus padres, de tus amigos, pero la decisión a fin de cuentas es tuya. El psicólogo Omar Bertacco de la Universidad Nacional de Córdoba, él siempre ha dicho que el problema es cuando las personas convierten a las influencias en un mandato. Y eso es una realidad, señor, porque luego nos dejamos llevar por el amigo, la hermana, la novia, la cuñada o los suegros. Porque aparecen como el único camino para satisfacer los deseos y ser parte de una familia o de un hogar o de un sitio. Para sentirse identificado con los padres o incluso para cambiar las historias. Eso no es saludable y no te hará feliz porque no serás lo que tú deseas ser. Y a final de cuentas, aunque al principio no lo parezca, pues vas a ser una persona resentida. Así es que no te dejes comprar ya que esto no hará sino deprimirte, concéntrate en ti y lo que realmente tú quieres. La quinta, señores, la ansiedad de comenzar a estudiar. El entusiasmo y la motivación son buenas señales. Si te sientes con ánimos de comenzar la universidad y el estudio, es porque verdaderamente estás conforme con tu elección. Y la sexta, señores, no esperes a comenzar las clases. Si te apasiona lo que quieres estudiar, querrás saberlo todo y para ello no tienes que esperar a la universidad. Empieza de manera sencilla a adentrarte en el tema. Si te interesa la fotografía, saca fotos. Si quieres ser piloto, colecciona aviones. Además, señores, a estas alturas en el internet uno puede aprender hasta lo que no se imagina. Se está creyendo que las carreras del futuro van a estar apegadas al internet y que el maestro se tiene que reinventar, señor, porque ya no necesitamos enseñarle contenidos a los muchachos porque eso lo van a averiguar en la internet y en todas las redes sociales. Ahora más bien necesitamos enseñarles cómo llegar a la información y qué hacer con ella. Por eso le compartimos a usted, señor, para que usted nos haga favor de compartir las carreras gratuitas que para este 2017 Harvard ofrece a todas las personas interesadas en estudiar. A lo mejor usted ahora se pasa de la UNAM a Harvard, señor. Así es que ahí se lo dejo de tarea. No, no me no me disgusta la idea. Vamos a ver a ver qué ofrecen y si les platicamos en caso de que el gordito se quiera seguir preparando. Pues muchísimas gracias, señora. Me parece muy buena información. Vi que Maggie puso el link para este sistema de de que son carreras, no, verdad? Son clases en línea. Son clases como las que tomó usted en la UNAM. Sí, ajá. Muy buenas. Pero ahora son en Harvard. Muy, muy buenas. Ahí le damos la vuelta y claro que le platicamos a la raza a ver cómo cómo va. Muy amable, señora. Pues eso sería todo, señor. Muy buenas noches. Dios me los bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos en persona, en vivo y a todo color el próximo viernes. Muy bien, que descanse. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Y ahora le preguntamos al señor Giorgi, cómo ve, señor Giorgi, si platicamos de música hablada. Sí, señor, no se tarden. No sé que yo aquí aguardo. ¿Dónde andaban? ¿Dónde andaban? Ahorita, vamos, pues, ándenle, pues. Muy buenas noches, señor Arturo. Maggie, buenas noches. Y, pues, bueno, el día de hoy, lunes, revisando ahí alguna fecha, algo que hubiera, algún suceso que hubiera estado en algún momento, un día como hoy, pues, no me encontré ninguno. Ninguno que fuera como que de mi interés. Pero quiero platicar con ustedes de don Pedro Vargas Mata, que nació, pues, un 29 de abril, prácticamente un día antes del Día del Niño, San Miguel Allende, que nació allá en Guanajuato, en 1906 y murió en la Ciudad de México, un 30 de octubre de 1989. Pues, más conocido como Pedro Vargas, fue un tenor y actor mexicano de aquellos que perteneció a la llamada época de oro del cine mexicano. A pesar de su preparación, que era de género operístico, él se dedicó al canto popular y alcanzó un reconocimiento internacional, además de ser uno de los principales, y no es que de los más importantes, intérpretes del compositor mexicano Agustín Lara. Se le conoció con algunos sobrenombres como el Ruiseñor de las Américas, el tenor continental y el samurái de la canción. Su trabajo como actor formó parte de esta famosa época de oro del cine mexicano, y él participó en aproximadamente unas 70 películas. Siendo el segundo de los 12 hijos de José Cruz Vargas y Rita Mata, pues una pareja de humildes campesinos, a los 7 años él cantaba en el coro de la iglesia de su ciudad natal. El maestro del coro fue el primero en reconocer el talento y en darle lecciones de canto. En el año de 1920, contando con 14 años, él llegó a la Ciudad de México y cual de inmediato empezó a cantar en los coros de varias iglesias y a ofrecer serenatas. En el Colegio Francés de la Sal, de la Salle, donde después de escucharlo le ofrecieron una beca para realizar la escuela secundaria, clases de piano y solfeo, pues ahí permaneció hasta terminar el bachillerato. Más adelante, el maestro José Pearson también le daría alojamiento y lecciones de técnica vocal de forma gratuita. Mientras permanecía en la Ciudad de México, conoció a Jorge Negrete, Alfonso Ortiz Tirado y a Juan Arbizu, entre otros también a José Mojica, el cual lo recomendó más adelante con Alejandro Cuevas, el maestro al escucharlo, pues se ofreció también a darle lecciones sin ningún costo. Recibió la oportunidad de participar en la ópera Caballería Rusticana, el 22 de enero de 1928, por recomendación del maestro José Pearson, en el Teatro Esperanza Iris. Recibió la oferta de viajar en una gira con la orquesta típica de Miguel Lerdo de Tejada a los Estados Unidos como cantante de música popular, lo que aceptó. En su primera visita a Buenos Aires, grabó para el sello RCA Víctor dos temas de su autoría, Porteñita Mía y Me Fui, con el respaldo musical del pianista José Agüeros y el violinista Elvino Bardaro. El 12 de septiembre de 1931, contrajo matrimonio con la señora María Teresa Campos Jauregui, quien era originaria de una familia en el estado de Querétaro. Matrimonio que duró hasta el fallecimiento de don Pedro Vargas y con quien tendría cuatro hijos. Fue uno de los mejores y más exitosos intérpretes del compositor Agustín Lara, así como de muchos otros compositores en toda Hispanoamérica, lo que le permitió recorrer varios países de este continente, principalmente Argentina, Colombia, Perú y Venezuela. Su extenso repertorio incluyó temas líricos como Jinetes en el Cielo, canciones rancheras como Allá en el Rancho Grande y boleros como Obsesión, cantado a dos voces junto a Ben y Moré, y temas nostálgicos como Alfonsina y el Mar. Pedro Vargas también recibió de parte del público el calificativo del ruiseñor de las Américas. Pedro Vargas falleció por complicaciones de diabetes mientras dormía y sufrió un paro respiratorio. El 30 de octubre de 1989, en la Ciudad de México, a la edad de 83 años. Algunas curiosidades en torno a Pedro Vargas son, por ejemplo, la frase muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido, usada de manera frecuente en el habla coloquial de México, fue popularizada precisamente por este tenor. Vargas participó en un concurso de música en el que resultó ganador a pesar de la presencia de artistas consumados como Agustín Lara y Alfonso Ortiz Tirado. Ahí fue donde el llamado flaco de oro le preguntó si estaba interesado en ser su intérprete oficial, a lo cual un tartamudeante Vargas respondió tres veces que estaría muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido de serlo. El resto pues ya es historia. Anteriormente se mencionó que parte de la formación musical de Pedro Vargas corrió a cargo de los maestros José Pearson y Alejandro Cuevas. Sin embargo, es importante apuntar que los docentes dieron sus clases gratis. El tenor no tuvo que gastar ni una moneda en las clases que de muy buena fe le dieron estos dos músicos. Pedro Vargas hizo un trato muy singular con un torero, Pepe Ortiz. El pacto consistía en que Pedro Vargas le enseñaría al matador a cantar, mientras que Ortiz iniciaría a Vargas en los secretos de la tauromaquia, pues el tenor siempre quiso ser torero. Pensando que los conocimientos básicos y técnicos que poseía eran suficientes para lidiar con un animal de casta, se enfrentó a un ovillo, pero el animal le dio una magna paliza, por lo que desistió de sus pretensiones. Fue el cantante de la época de oro del cine mexicano que realizó más dúos y en la lista de algunos de estos, de sus compañeros con los que cantó, se cuentan Libertad Lamarque, Jorge Negrete, Pedro Infante, Alfonso Ortiz Tirado, Marco Antonio Muñiz, Toña la Negra, Benny More, Julio Iglesias, José José, Luis Aguilar, Roberto Carlos, Lola Beltrán, Estela Núñez, su esposa Tere, Miguel Aceves Mejía, entre otros tantos. En su autobiografía, de nombre Pedro Vargas, se quejó de Fidel Castro, quien presuntamente le expropió un departamento que el cantante poseía en La Habana. Además de que era de su propiedad, el lugar era muy significativo para él, porque ahí había grabado varios de sus discos. Una de las experiencias que el tenor refería con mayor asombro, era la ocasión en que tuvo que abrir un concierto de un cantante francés, llamado John Sablom, en Brasil, siendo que Pedro Vargas ya era un artista consolidado en México. Él decía, me incluyeron dentro de su programa casi como para darme el trabajo. Recordaba, asegurando que al interpretar uno de sus éxitos, se sorprendió al ver la frialidad con la que el público respondió. Mi obligación era cantar máximo cuatro canciones, no más, porque el programa era de por sí muy largo y largo, refirió. Sin embargo, decidido a no dejarse amedrentar, el cantante continuó interpretando las canciones lo mejor que pudo, y de manera paulatina conquistó a la audiencia. Para el final, los asistentes aplaudieron de pie, por mucho tiempo arrojándole flores, bolsos y sombreros al cantante, en señal de admiración. Y hasta aquí, señor, este pequeño recuerdo y homenaje a don Pedro Vargas, el samurái de la canción, en uno de sus días de cumpleaños, que fue el 29, el día sábado, estaría cumpliendo años, pues, el segmento de la caja de música, dedicándole esta parte. Muchas gracias. Excelente, señor Giorgi, el samurái de la canción. Jamás lo oí cantar yo diferente de lo que había cantado toda su vida. Desde el principio hasta el final, cantó con la misma potencia, el mismo tono, nunca fue a menos. Excelente, de veras. Gracias, señor Giorgi. Vamos a un corte, don Arturo. Y regresamos. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. XHNOE FM 91.3 Con 50.000 watts de potencia. En todo lugar y a todo momento, las noticias más importantes están a tu alcance. En primera hora punto com punto MX. Visítanos desde tu celular, iPad o computadora y mantente bien informado con primera hora punto com punto MX. Con impactantes galerías fotográficas y de video y los columnistas más destacados de la región. En todo lugar y a todo momento primera hora punto com punto MX. El portal de noticias de tu periódico. Primera hora. El Senado celebra a las mujeres por sus contribuciones al mundo y al futuro de México con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. La doctora Gloria Ramírez Hernández ha dedicado su carrera a construir una sociedad igualitaria en la que se respeten los derechos de las mujeres. Senado de la República. Legislando con visión de futuro. Sexagésima tercera legislatura. Cada día entre todos construimos un país mejor. Hemos apoyado con más de 450 mil millones de pesos en créditos para emprendedores. Más que en cualquier otro sexenio durante los primeros cuatro años de gobierno. Habla Diego Reyes, emprendedor. Estamos muy agradecidos con el gobierno por el apoyo que nos dieron. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. Nuestra salud es lo más importante. Y también lo es para el doctor Oscar Crespo, especialista en urología para toda la familia. Así es, porque tanto hombres como mujeres y niños pueden tener padecimientos como infecciones, incontinencia, tumores, cálculos, piedras, enfermedades del riñón, entre otros. Somos expertos en cirugías y tratamientos para la salud urológica. Estamos ubicados en Maclovia, Herrera y Santos de Goyado, atendiendo todos los días las 24 horas. Comunícate al 867-713-0505. Doctor Oscar Crespo, urólogo. Recuérdalo. Comunícate y participa. Al 715-1111 en Nuevo Laredo. En Laredo, Texas al 956-568-6642. Correo electrónico. Radio y TV arroba arcanaza punto com. Al Twitter arroba arcanaza. Al Facebook de Arcanaza Internacional. En TuneIn, Arcanaza. Nuestras páginas, www.arcanaza.com y xhnoe.com Radio de noche Ya estamos de regreso, Maggie. ¿Tenemos llamada? Vamos a ver. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, maestro. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Estoy un poquito mal de la cabeza porque todo el día me ha dolido la cabeza. Y hasta aquí estoy encerrado en la casa porque se me fue la luz y tuve que esperar que vinieran a poner la luz. Ok. Te voy a decir una composición chiquita. Ok. Todavía, por decir, del día del niño. Orale. Se llama Mi Bebé. ¿Sí? Muy bien. Claro que sí. Está hecha a una nieta. Sí. ¿Sí? Dice Mi Bebé. Corazón del alma mía, encanto de mi querer. Pedacito de mi vida que me llenas de placer. Mi hermosa y linda bebé. Viniste a llenar mi vida con tus manitas preciosas que me acarician también. Me deslumbra tu sonrisa, tu preciosa candidez. Que trajiste a mi vida, felicidad a mi vejez. Muy bien. Para la nieta. Sí. Porque estoy viejillo. No, no. Está muy bien para la nieta. Qué bueno. Bueno. Después te voy a decir otra que se llama El Dulcero. All right. ¿Sí? Muy bien, sí. Que también es como para niños, ¿verdad? Todavía. Por aquí debe de estar. Muy bien. Se llama El Dulcero y te la voy a decir después. Ajá. Sí. Muy bien. Claro que sí. ¿Quieres que te diga otra? El ángel de mi guarda. Ah, muy bien. Claro que sí. Adelante. Ahí se va otra chiquita. Sí. Dice, ángel mío que guardas mi alma en este mundo de tanta maldad. Cubre mi vida con amor celestial. Extiende tus alas en este gran mar y cuida mi vida de todo pesar. Aliéntame para seguir sin temores y en este mundo sin miedo de regar. Caminando protegido de tanta maldad. Bajo tus alas protectoras voy a reposar. Ángel, mi guardia, que Dios te mandó. Bajo tus alas voy a descansar. Gracias, mi padre, que cuidas de mí. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Esas son dos composiciones chiquitas. Sí. Pero que quedan más o menos con el día del niño. Claro que sí. ¿Verdad? Sí. Y la otra, la otra se llama El Dulcero y te la digo mañana. Muy bien. Ok. Excelente, claro que sí. Ok. Duró mucho gusto saludarte. Que Dios te bendiga y gracias por permitirme compartir mis poesías que formarán el libro. Que ya está listo nomás de llevarlo a que, a que lo hagan. Ajá. Y entonces ya saldrá a circulación. Nomás que tengo un poquito más de dinero para mandarlo a hacer, porque es las cosas pues. Claro. No, muy bien profesor, ojalá se haga más rápido de lo que usted piensa. Ok, ojalá que sí. Muy bien. Bueno Arturo, que Dios te bendiga. Muchas gracias por, por darme la oportunidad. Muy amable. Que la gente sepa lo que va a decir el libro. Así es, muy bien maestro. Esto forma parte de mi libro de poesías y otras cosas más. Perfecto. Ok. Muy bien. Ya cuando sea el Día de la Madre, pues vamos a hablar de algunas de la Madre. Sí, ya este mes. Muy bien. Nos vemos cerquita hasta el Día de la Madre. Ok. Gracias maestro, buenas noches. Igualmente, buenas noches, Dios te bendiga. Gracias. Ahí va el libro ya, casi, yo creo. Muy bien. Pues regresamos. Y en otras ocasiones hemos platicado de lo de la comida para la gente que se está muriendo de hambre y todo eso. Que pocas, vemos pocas gentes trabajando en ese problema. Pero cada vez hay más muchachos que encuentran soluciones como lo que platicamos de esta, el amaranto, que es muy fácil de llevar, transportar, almacenar, muy ligero y todo eso. Entonces, bueno, y que yo no sé por qué la gente vive en los desiertos y vive en donde no hay agua. Bueno, pues ya hubo quienes encontraran la manera de convertir el agua de mar en agua potable. Es muy fácil, pero barato, porque las desalinizadoras son muy caras y no es opción, no son viables. Entonces, usando este material que se llama grafeno, que lo han conocido como el material de Dios, transforman el agua de mar en agua potable. Es muy fácil para este tamiz que se hace, que no se hace grande con el agua y pueden separar las sales y convertir el agua en agua potable. Es un grupo de científicos de la Universidad de Reino Unido. Han creado estas membranas de óxido de grafeno que no se agrandan en contacto con el agua y son capaces de separar las sales comunes. Entonces, esto es para transformar el agua de mar en agua potable. Podría proporcionarse este preciado bien a millones de personas en el planeta que tienen dificultades para acceder a fuentes adecuadas de agua limpia. Y esto es en los lugares en donde está cerca el mar y increíblemente está el desierto. Esta es una forma de conseguir agua potable. Del agua de mar a convertirla en agua potable. Pero la otra vez platicamos, no está patita que siempre se acuerda, no sé si en San Luis, en algún lugar de México unos muchachos hicieron una, como un panelito, un pan, un panal en los avisos. Ah, sí, los avisos estos espectaculares. Espectaculares. En donde captan la humedad del ambiente, ni siquiera la siente uno, pero toman la humedad y la convierten en agua potable. Y esto está inmediatamente abajo de donde está el anuncio espectacular. Hay una llave de agua abajo y va la gente y toma el agua que necesita. Y esto está en el ambiente. Hay también otra, creo que esto está en la India. Hicieron una, es como un paraguas de carrizo con unos plásticos reciclables. Que también captan la humedad y logran conseguir hasta 100 litros de agua al día. Con la humedad. Con la humedad. Entonces, parece mentira, lo dijimos varias veces, que está gente trabajando en problemas curiosos. Así es que. Sí. Ahí va. Bueno. Están encontrando soluciones. Sí, ahí va. Vamos al corte. Regresamos. Regresamos. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Si realizas acciones en materia de desarrollo sustentable, participa en el concurso nacional Premio al Mérito Ecológico 2017. Inscríbete ya. El premio al primer lugar en cada categoría es de 100 mil pesos. La recepción de propuestas concluye el 31 de mayo. Para mayor información, visita www.gov.mx-semarnat. Premio al Mérito Ecológico 2017. Semarnat. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Conoce las políticas públicas y acciones contra la trata de personas y la protección de derechos humanos. La Comisión Especial contra la Trata de Personas y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM le invitan al diplomado Derechos Humanos, Trata de Personas y Políticas Públicas, en el que se analizarán las acciones institucionales y los mecanismos para la protección de víctimas. Informes e inscripciones en el sitio diplomadocámara.com, cupo limitado, Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. ¡Regresamos! ¡Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche! En RG Servicios Aduanales y Ramírez Distribution Services contamos con un equipo de profesionales, técnicos en comercio exterior, ejecutivos de cuenta, tramitadores y personal administrativo que se encargará de orientarlo y mantenerlo oportunamente informado de todos los cambios en materia aduanera y procedimientos relacionados con el despacho de sus mercancías. RG Servicios Aduanales, Coahuila, 1520 Nuevo Laredo, 867-719-1804 y Ramírez Distribution Services, 501 Nafta Boulevard Laredo, Texas, 956-726-8940. Radio de Noche Radio de Noche Anitta, ¿por qué se están durmiendo los de Friends? No, se están diciendo, ok. Yo clarito los veo así como que se está... Oye, qué buenos esos gifs de veras que... Una muy buena manera de comunicarte, ¿no? Con un dibujito, pero con movimiento. Hay unos buenísimos, me encantan. Sí, no, sí. Pero ya estamos... ¿Viste cuando nos compararon de primero los jeroglíficos egipcios y luego ya empezábamos acá a pronunciar palabras y luego sonidos y música y luego ya un alfabeto y palabras, ¿sí? Y llegamos al Facebook y empezamos otra vez como los egipcios, con puras figuritas y... Fíjate, vamos otra vez para atrás, de vuelta para atrás. Muy bien, pues Anitta, la más bonita. Ya traigo los ojos con bocio de tanto estar haciendo ejercicio parado de pestañas. Así es de que... ¿Cómo ves? Puras lagartijas con las pestañas. Así es, Anitta, con todo cariño te pido si nos tienes el cuentito de hoy de la noche. Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues hoy les quiero hablar de una leyenda, pero que fue verdad verdadera. Y pues es acerca de ese traje típico de Puebla que son las chinas, la chinapoblana. Y pues la chinapoblana es un término que se refiere a dos cuestiones de la cultura de México que han quedado relacionadas aparentemente desde finales del siglo XIX en su más sentido más amplio y común en la actualidad. Es el nombre del que se considera el traje típico de las mujeres en el estado de Puebla dentro de la República Mexicana, aunque en realidad era propio solo de algunas zonas urbanas en el centro y sureste del país antes de su desaparición en la segunda mitad del siglo XIX. En un sentido más restringido es el apodo de una esclava asiática perteneciente a un linaje noble de la India, cuyo nombre era Mirra, a quien se atribuyó desde el porfiriato la creación de dicho traje de China. Hay que tomar en cuenta que en esta época era común utilizar el término chino para referirse a las personas de ascendencia asiática, independiente de su origen étnico real. Y pues la hipótesis, sin embargo, ha sido puesta en duda por muchos autores. Luego de ser convertida al catolicismo en Cochin, ciudad india, de donde fue raptada por unos piratas portugueses, a Mirra le fue impuesto el nombre de Catarina de San Juan, nombre con que se conoció en un angelópolis, donde sirvió como esclava, contrajo matrimonio y tomó los hábitos. A su muerte, Catarina de San Juan fue enterrada en la sacristía del templo de la campiña de Jesús en Puebla, en la que popularmente se conoce como tumba de la China Poblana. Y pues vamos a ver la historia de Mirra. En la iglesia de la compañía en Puebla, cerca de las puertas que comunica el presbiterio con la sacristía, hay empotrada en la pared una lápida que señala el lugar donde fueron enterrados los restos mortales de Catarina de San Juan. En 1907 existía una calle llamada de las Chinitas, donde Mirra vivió. Y cuentan los viejos cronistas que en el año 1609 nació en la ciudad de Indrapastra una princesa llamada Mirra, del estirpe de los mongoles de la India Oriental. Al huir de los turcos, la familia llegó a la costa, donde arribaron los portugueses dedicados al tráfico de esclavos. Mirra era de color casi blanco, sus cabellos claros, frente espaciosa, ojos vivos, nariz bien delineada y garboso andar. Un día la princesa paseaba por la playa en compañía de un hermano menor y fue hecha prisionera y llevada a Cochín para después ser enviada a Manila en las Islas Filipinas. El marqués de Galvez, entonces virrey de México, encargó al gobernador de Manila la compra de esclavas de un buen parecer y gracias para el ministro de su palacio. Trató de adquirir a Mirra, pero el mercader tenía el encargo anterior del capitán Miguel de Sosa y de su esposa, doña Margarita de Chávez. La chinita fue sigiliosamente embarcada para la Nueva España en 1620 para ser entregada al matrimonio que la recibió en México. En el primer tercio del siglo XVII llegó al puerto de Acapulco, en la Nao de China. La esclava oriental portaba una rara indumentaria compuesta por una camisa con ricos bordados, un zagalejo de brillantes colores con lentejuelas, unas chancletas de seda y largas trenzas. Era la primera vez que una mujer de rasgos orientales llegaba a Acapulco y su vestimenta despertó la curiosidad de los concurrentes a la feria que se celebraba a la llegada de la Nao. La gente se preguntaba cómo había llegado a México aquella china, como la llamaron de inmediato, sin tomar en cuenta su origen hindú. Sus diseños, sus dueños en Puebla, bautizaron a la recién llegada en la iglesia de Santo Ángel de Analco con el nombre de Catarina de San Juan. Se educó cristianamente y más que sirvienta, la vieron en todas partes como miembro de la familia Sosa. Casó con un esclavo de origen chino, Domingo Suárez, con el cual se rehusó a hacer vida marital. Con sus padres adoptivos seguía luciendo sus raros ropajes, que mezcló con los indígenas, dando nacimiento al traje típico de la China poblana, como dio en llamarle la gente, hasta que por fin ingresó al convento de Santa Catalina, en donde logró fama de santa. En torno al vestido de la China poblana, se conocen legendarias historias. Catarina de San Juan vistió siempre trajes parecidos a los de la actual China poblana, por lo que se identificaba con las indias de la región y a la vez recordaba sus trajes orientales. Evocando sus atuendos cortesanos, la princesa copia el enredo confeccionado con dos piezas de tela de contrastados tonos para convertirlo en la falda europea amplia y con los bajos en picos, bordada de lentejuela y chaquira. El huipil en la camisa española, también bordada. La faja o chicuete en el rebozo suelto con los hombros y los brazos. Los colores verde, blanco y rojo fueron adoptados más tarde de la bandera nacional, una vez que México alcanzó su independencia en el siglo XIX. Más que oriental, el traje de China poblana es mestizo mexicano y habla claro de la fusión de las culturas indígena y española, que cuajó en multitud de obras de gran belleza. El atuendo tradicional de la China poblana se compone esencialmente de rebozo, blusa, zagalejo y zapatillas. El rebozo más apropiado es el llamado de bolitas en colores palomo y coyote. La blusa lleva bordados de chaquira en vivos colores y es de manga corta. El castor, o sea la falda, consta de dos secciones, la superior de unos 25 centímetros aproximadamente, de percal o de seda verde, de igual matiz que la pretina. La inferior, recamada de bordados realizados en lentejuela y chaquira en forma de flores, aves y mariposas multicolores. El peinado de dos trenzas con raya en medio lo rematan moños del listón de los mismos colores del ceñidor. Lleva arracadas o zarcillos en el cuello, gargantilla de corales. En algunos casos se usa con un sombrero jarano discretamente adornado con barbiquejo de gamusa o de cinta de popotillo. Las zapatillas son forradas en seda verde o roja. Muchos consideran que la leyenda de la china poblana no pasa de ser eso, leyenda. Pero la tradición ha dejado el traje que sigue usado a través de los siglos por las mujeres mexicanas. Y pues aquí vemos la historia de cómo se van tejiendo todas las culturas y van dando origen no solamente a los trajes sino también a los bailables que tienen gran influencia y que la combinación pues ha dado lo que ahora conocemos como los trajes regionales de nuestro querido México. La música, todo el colorido pues tiene una combinación de varios lugares del mundo. Y pues esta es la historia de la chinita poblana. ¿Tan tan? Excelente, de veras. Oye Anita, pero Más que leyendas es una real historia porque está se oye que está perfectamente bien documentada desde que comenzó el viaje y que llega al menos muy romántica muy interesante el hecho de que la costumbre de haber usado siempre las indumentarias su ropa muy bonita y luego cómo viene a dar la famosa china poblana. Sí, porque inclusive las trenzas pues tú sabes que los chinos o los orientales siempre andaban con el cabello largo muy bien peinado y las trenzas y pues pues que está muy interesante el hecho de que de que haya tenido tanto influencia la vestimenta de Mirra en el traje de lo que es la lo que conocemos ahora como la china poblana que precisamente es China de Puebla la verdad china poblana y lo que tiene que coincidir de que la familia esta no la haya tratado como esclava y que la haya admitido como parte de la familia cosa que hubiera sido muy diferente si se la hubieran mandado al otro degenerado la querían nomás para jugar bien animado el vato mándame a Mirra te voy a mandar incienso oro no tengo Mirra ya se fue tengo incienso ya se quedó con las ganas pero fíjate como entre los martes de cuentitos como también el hecho de enterarnos de lo que puede ser la verdadera historia o la leyenda de la famosísima Llorona como si la ves más pegada a la realidad la verdadera leyenda mexicana de la Llorona porque hay Lloronas en muchas partes de acá del sur pero ya estos ya te los platican ahora así como dice don Raimundo con documentación ya está más creíble ya está más pegado a la a la realidad y es que si te das cuenta la raíz la raíz de la de la leyenda de la Llorona tiene tiene lo lo mismo verdad una mujer mestiza que fue abandonada por por el pelado este y todo y que la dejó con con sus niños verdad que ella los ella los mató porque no no se pudo casar con ella en fin pero tiene tiene esa esa historia en en pues de acuerdo al país que la que la adopte verdad como como le van agregando como también eso del jinete sin cabeza que es una leyenda celta y como como en cada lugar la cuentan diferente adaptándola a sus costumbres o sea es es genial es genial la la imaginación de de la gente o sea como como le dan vida a alguien como lo van transformando de acuerdo a sus creencias su cultura es muy interesante Drácula también ha ido cambiando muchísimo desde lo que en realidad es el apellido Drácula y lo que significa a como inclusive la la industria de las películas lo ha ido transformando hasta hacerlo un personaje refinado muy elegante ya casi casi estabas de de suerte si te mordí el vampiro dijo mira si no me vas a sacar a bailar de perdida que me de unas mordidas con su pestilencia sanguinolenta buenísima la la comedia que hicieron de 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 la era 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 vampiro era era Drácula y el famoso Igor no no era Drácula no era Frankenstein Frankenstein de veras tienes razón Jim Wilder una cosa increíble de veras de actuación Marty Feldman que era el que la hacía de Igor que ya de por sí tenía los ojos así peleados uno veía para otros lados no se podían ver este la mujer también no recuerdo cuál es su nombre que de la mujer también que revivieron verdad si que luego sale ahí con un este con un mechón blanco a la tongolele pero bastante bastante exagerado esa película está genial no la verdad creo que es de del señor este que es buenísimo para ese tipo de de comedias como Mel Gibson no Mel Brooks Mel Brooks Mel Brooks Mel Brooks Mel Gibson es otro rollo la historia la historia del mundo como la cuenta como como pudo haber sido todo desde un principio ¿cuál otra hizo? bueno este es de él también estuvo muy muy activo un tiempo y se aventó unas muy buenas de veras hizo una también sobre la la época de de Hitler de que están en un teatro y y y pues todos son judíos y tienen aparte gente escondida ahí está adentro está está dentro de la de la historia del mundo está genial se viene desde que olvídate de desde el tiempo de los apes que éramos changos y eso y luego se viene así que con los egipcios y luego es donde sáquelo del cigarrote no de marihuana sí no 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 como visualiza el mundo como se pudo haber ido el mundo este modernizando es una cosa increíble cuando llega a a donde están los reyes el peace boy ese que andaba con la cubeta para que cuando tenían ganas de orinar llegaba con la cubeta y ya sabes lo vivían salpicando y no 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 con las puntas y llega pasa por donde está hitler y más adelante no 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 es es de veras de gente excesivamente creativa y para pasar eso más adelante y encontrarte a los artistas que se pudieran llegar a prestar a hacer eso saddling saddling hay otra película que hace con jim wilder y un negrito ay no me acuerdo como se llama pero bueno es del tiempo del viejo oeste y también todo lo sitúa blazing saddles blazing saddles esa que se que al final terminan mezclándose entre los estudios de televisión y todo eso hace un relajo pero como tiene la la creatividad de poder enredarlo todo y salir adelante con la famosa película no era un tiempo de películas que estaba uno esperando a ver con qué más iba con qué más iba a salir la de la de to be or not to be también esa es también una parodia está dice que es un remake de la comedia 1942 esa está también buena la vi hace mucho la verdad no no me acuerdo sería bueno volverla a ver la de space ball si te acuerdas como no esas son sus parodias de star wars muy buenas también y muchas veces la gente está esperando a gente que con ese humor de que sacan una película buena y luego están esperando a ver quién la quién hace la parodia porque si la verdad bueno Maggie está envenenada con los de saturday night live porque están dice que es más si quieres saber cómo está el mundo necesitas ver esa serie bueno bueno si quieres saber lo que está pasando en el en el mundo en el mundo mundial pon saturday night live y con todas las parodias ¿verdad? y buenísimo buenísimas ¿cómo se llama Maggie? saturday night live son los domingos no los sábados los sábados es que estos son capaces pero mira si gustas verlos en youtube ponle saturday night live y tiene su canal y ahí están todas las parodias son sketch pero igualitos o sea llega un momento en que crees que son ellos es de donde sale Baldwin imitando al señor trump y hay una muchacha que imita a este al secretario ¿no? ah si el que da la cara no sé cómo se llama está histérico siempre está histérico aventándole las cosas engañándole pero ves cómo dices cómo dieron con esta gente para poder interpretar esos papeles y sin embargo ahí ahí están ahí se los van adjudicando y luego como le digo a Maggie el papel este de Baldwin no quiero saber qué tantas otras cosas haya hecho esto puede llegar a ser el papel que lo que lo vaya a recordar por sí por los años de los siglos de los siglos y todo el mundo porque desde el presidente los jóvenes sí no no también se la rifó vi una entrevista que le decían cómo le hace para hacer esa imitación de que para las trompas y todo eso y dice me imagino que a la persona que está enfrente de mí le quiero comer la cara según él así se así hace como para este para poderlo imitar para poderlo imitar para no qué bárbaro muy buena muy buena época de películas ese luego se acaba se acaba un poquito y luego vienen las de acción y luego viene como que hay artistas que los agarran y hicieron sus cuatro o cinco películas y luego otra gente y así lo que sí vimos es hay un vimos los cortos de una película con Sally Fields otra vez la echaron a andar Sally Fields y viene de hija de ella una gordita no me acuerdo cómo se llama esta ah pero no es Sally Fields es Goldie Hawn Goldie Hawn perdón Goldie Hawn y una Goldie Hawn y la güerita esta es famosa ahorita es comediante pero la hace de su hija y la secuestran en un país sudamericano este no fabuloso nada más en lo que vimos del corto va a estar muy buena y Goldie Hawn igual y esa sí se me antoja verla bueno las de Goldie Hawn de veras créeme que a mí me hace reír un chorro esa tipa es muy simpática te acuerdas que pierde la memoria que está en un barco que también la secuestran ah sí del capitán no pero no la secuestran el marido la manda secuestrar y no la quiere ¿no? el marido se le cae de un barco ella se cae ella se cae en un barco pero ella no la quiere tiene harto al marido y entonces llega con con este chavo llega ahí a la isla nadie la reconoce está en un en un en un manicuino en un psiquiátrico y este chavo se acuerda porque ella ella lo contrató como carpintero y lo trató de la patada entonces dice ah no te acuerdas y se lo lleva se la lleva diciendo que era su esposa que le cojan los vestidos en la pulga unos vestidos y la pone a cuidar los niños y a limpiar los trastes está seguro que yo hacía esto bueno igual igual de distraída ahora hombre está genial esa película acá está sale igual de distraída este y la otra güerita digo la la güerita también es buenísima yo creo que va a ser una buena película que hay que verla fíjate ahorita antes de que llegara Sanita estábamos contando lo de las películas vimos la de Derbez y vimos también el corte de la de Tom Hanks que se llama Circle parece que está buena fíjate pero después de ver o sea la de Derbez pues como que la dejaron ahí como por segundo lugar y a Tom Hanks también está pasando esto te acuerdas había hay una película antes de esta que es el holograma para un rey o hologram for a king o algo así y como que no pegó yo no vi nada de comentarios inclusive yo la vi en tele y como que no 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 después de verlo en las el código Da Vinci y todas esas como como que no como que si está agarrando papeles que él cree que son muy interesantes y no no la gente no a ver cómo le va con esta la del Circle que dicen que está medio interesante Emma Thompson es la a ver el de Chica Chica es la niña esta de Circle va si de Circle es la niña esta que salió Emma Thompson señor es Emma Thompson la que salió en la de Harry Potter Harry Potter así es mira también salió en la de Twins con con este Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito de veras si oye estaba muy ah perdón si si no 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 estoy confundiendo era una bebé es cierto tiene razón Emma Thompson es la que sale en Harry Potter si Georgie era bebé perdón es que es que es que es que no sé que me estoy tomando déjame checar déjame checar mi Coca-Cola bueno en qué versión porque esa película trabajan las chochas pero óyeme en la película de Harry Potter también trabaja la otra Emma Emma Watson estoy hablando una güerilla Maddo no tienes razón el que anda el que anda mal creo que soy yo creo que es Emma Watson y la otra es Thompson ah ok a ver Maggie sácanos de la duda por favor a ver quién es quién la más grande una de ellas es la que la más grande es Emma Thompson no exacto es la de los Vengadores no será Emma Peel ah andaría bueno Emma Peel es cierto así se llamaba no el personaje si Emma Peel Emma Thompson Emma Thompson es la de The Circle no la de a ver la de Harry Potter son muchas emas sale en Harry Potter pero también sale en la de Twins pero la de Watson es la chavilla que sale en Harry Potter ok efectivamente Anita retiro lo dicho Watson es la que sale en Harry Potter y sale en otras películas también más ¿verdad? este en la de la colonia también sale colonia unidad la colonia ah pues ahora la de la bella y la bestia la bella y la bestia ah parece que ese va a estar bueno salió el Noah ah si es cierto la que la hace this is the end la bling era la novia ¿verdad? era la novia valet hay otras están entrando películas hindúes eh al al mercado hay hay varias que también ahora que dieron la lista de las películas más taquilleras ahora que abrieron está la de Derbez está la de The Circle y hay otra bollywoodense hindú bollywood bollywood hay unas buenas hicieron una serie que se llamaba ¿cómo se llama? el hecho de mandar las cosas outsourcing outsource outsource estaba buenísimo no sé por qué no le siguieron pero ni modo se me hace que ya no están haciendo eso de outsourcing claro que sí uy esa Emma Thompson sí está grande sí Thompson ya es ya ya no se cose el primer árbol muy bien vamos al corte y regresamos no se vayan no se vayan vamos a un corte y regresamos Estéreo 91 una buena costumbre en radio Estéreo 91 X H N O E FM SM 91 y tú ¿cuál prefieres? la que me quede más cerca la que esté más barata a mí que me rinde el tanque yo busco baños limpios y si pudieras tenerlo todo las gasolineras como todos los negocios deben competir para ganar tu preferencia ofreciéndote mejores precios y calidad en los productos y servicios que consumes tú eliges la que más te conviene haz que compitan por ti un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE cada día entre todos construimos un país mejor hasta hace unos años México no contaba con suficientes equipos para la detección de cáncer de mama hoy tenemos el equipo más moderno habla Patricia Benítez paciente de cáncer el sector salud ha sido un beneficio grande infórmate en www.gob.mx diagonal salud lo bueno cuenta y cuenta mucho gobierno de la república este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa regresamos que bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche necesitas un maestro de ceremonias o un animador no batalles más soy Oscar Galván animación para todo tipo de eventos desde bodas quinceañeras proms hasta le canto la lotería velorios lo que se necesite ya lo sabe si de micrófono se trata a Oscar Galván contrata animación para todo tipo de eventos recuérdalo comunícate y participa al siete quince once once en Nuevo Laredo en Laredo Texas al nueve cinco seis cinco seis ocho seis seis cuatro dos correo electrónico radio y tv arroba arcanaza punto com al twitter arroba arcanaza al facebook de arcanaza internacional en tune in arcanaza nuestras páginas www.arcanaza.com y xhnoe.com radio de noche radio de noche radio de noche oye ahora la pregunta va a ser cuando entró Jim Carrey a las películas la historia ya ves que ya que son famosos vienen las historias y resulta ser que Jim Carrey estaba bien fregado bien fregado venía de de familia muy muy bocabajeada y se hace un cheque el vato se hace un cheque a él de diez millones de dólares y le promete al papá que que le va a a juntar diez millones de dólares y después de hacer muchas cositas empieza a hacer creo que una de las primeras oportunidades que tuvo fue la de Ace Ventura que cobró como trescientos cincuenta mil dólares que para él era uff de Ace Ventura hace la de Pet esa es la otra de las mismas de Ace Ventura no no Pet Pet Detective o algo así las mismas hacen una o dos de las mismas de Ace Ventura y luego hace la de Dumb and Dumber y ahí si ya se va cobrando un poquito más y luego hace la máscara y ahí en la máscara ya él agarra unos siete millones de dólares por esa película y llega un momento después de lo de la máscara que hace Doctor Cable esa no la contó fíjate hay otra en donde sí está un poquito más buena la del todo poderoso será la de Almighty 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 es la del abogado liar 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 o la de mentiroso mentiroso es el liar liar y junta los diez millones de dólares se le hacen la pregunta es ¿en cuánto andará el señor Derbez? porque ya este es su primer protagonista pero una segunda película americana después la de que se necesitan instrucciones esa estuvo muy buena y recaudeó muy buena lana esta película nada más en su en abrir recaudó doce millones de dólares algo así hay que hay que estar al pendiente porque ahora en México se va a decir señor Derbez muy bien ni hablar vamos a empezar a ya a despedirnos yo creo que ya ¿verdad? ¿ya? sí ya ¿sí ya? ya es que quiero platicar la casa del trueno bueno entonces platica pero nos quedan cuatro minutos entonces no platica es que está muy buena entonces platica pero nos quedan cuatro minutos ok pa mañana Anita te voy a contar la casa del trueno esta es una leyenda totonaca y se va a a prestar perfectamente que mañana es martes de cuentitos leyendas mitos pitos y maracas a ver si mañana me dejan leer la de nuevo ay como que a ver si te dejan ya con micrófono y todo notaron ¿ese? bueno muy bien Anita la más bonita desde Dallas Texas muy buenas noches buenas noches muchísimas gracias estuvo muy divertidísimo el programa nos vemos nos vemos mañana que descansen gente linda que nos acompaña muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues nos vemos mañana le mando un besito a mi mami señora Josefina buenas noches hermanita buenas noches cantan gracias Anita nos vemos mañana claro que sí señor Georgie muy buenas noches muy buenas noches que descansen gracias por acompañarnos y por aquí pues nos vemos mañana como bien dicen día de cuentitos de leyendas y demás cosas que se puedan contar están todos invitados hasta mañana y que descansen Dios los bendiga muchísimas gracias señor Georgie aquí lo vemos sin falta en nombre de la señora Célide también la despedimos y la vemos este el viernes y Maggie buenas noches muy buenas noches a todos y los esperamos mañana aquí en Radio de Noche gracias muchas gracias Maggie gracias el miércoles miércoles tres de mayo no veo mayo tres a las once y media de la mañana en el UT UT Health Regional Campus Laredo ahí por la Bustamante ahí va a estar esta esta plática para conocer un poquito más acerca del lupus mañana les les recordamos les recordamos pero sí está muy interesante para para dar la vuelta y aparte de que va a estar esta participación y tienen lunch no tienen lunch si va a estar la participación de Rebeca que es una testimonial así es que sí es para para enterarse muy bien pues muchísimas gracias a mí me dio mucho gusto estar con ustedes le agradecemos muchísimo a mi tocayo Arturo Miller allá en los controles en Estéreo 91 recibirnos la señal echarnos al aire atender las llamadas estar aquí con nosotros muchísimas gracias don Arturo yo soy Arturo Castro me dio mucho gusto estar con ustedes y esperamos verlos aquí mañana buenas noches buenas noches hola soy Oscar Galván y te agradecemos hayas estado con nosotros en Radio de Noche no te pierdas el siguiente capítulo esta fue una producción de Arcanasa para Estéreo 91 y recuerda somos el reflejo de tu curiosidad Estéreo 91 una buena que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo